Hay psicólogos, también hay equipo comercial de visitadores médicos, asesores comerciales de farmacias, de tiendas naturistas. Bueno, bienvenidos todos y todos obviamente los que consumen Hacking de Francia, los que por primera vez escuchan esto de la medicina natural, de laboratorios Hacking de Francia. Y quiero que hoy, la primera invitación de la noche es que todos, hoy nos pongamos en el lugar del consumidor. Hoy todos vamos a pensar como consumidores, teniendo una necesidad específica en salud tal vez, o pensando en el familiar que está enfermo, pensando en nuestro hijo, en fin. Hoy vamos a tener la postura de consumidor. Nuestra perspectiva de aprendizaje va a ser precisamente esa. ¿Qué voy a hacer yo si en algún momento fuera el paciente? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Cómo voy yo a educar mi familia o mi contexto familiar? Y también pues mi entorno inmediato. Les doy la bienvenida a las que ya están saludándonos en el chat, están muy activos, espero que así estén toda la noche. Ustedes pueden preguntar a través de este medio escrito o también levantar la manito y de ser posible pues abriamos el micrófono para que hagan una participación interactiva con todo el grupo. Nuevamente, siéntanse sano con Nutrición de Vanguardia. Esa es la propuesta que esta noche les hace Hacking de Francia. Yo soy Nathalie Méndez, soy médica, especialista en farmacología vegetal. Tengo la fortuna de ser la directora médica de laboratorios Hacking de Francia. He hecho el acompañamiento por más de nueve años en buenas prácticas clínicas en este laboratorio. Y pues mi propósito como directora médica no es solo revisar procesos dentro del laboratorio, sino expandir, hacer posible que el conocimiento en homeopatía, suplementos, esencias florales, sea para cada uno de ustedes. Iniciemos con esto que para muchos puede ser la regla de oro de la salud. Este es el concepto Nutrición. Cuando tal vez consultamos por determinadas patologías en nuestro sistema de salud, se asocia Nutrición con dietas restrictivas, con esquemas de alimentos como muy sofisticados o con recursos tal vez costosos, qué sé yo. Bueno, la Nutrición parece algo muy distante y resulta que fue el primer recurso de supervivencia de los seres humanos. Fue el primer recurso en donde enfrentábamos o el sobrevivir del frío, de la adversidad del clima, pero la estrategia era volvernos más fuertes para poder sobrellevar todo el entorno. La idea es que a través de la Nutrición, que es nuestro primer recurso como estrategia de salud, que sea de primera mano en el que nos apoyemos todos los días. Bueno, por acá nos están saludando el señor Luis Alberto, el señor Iván, Lorena, Yuderli, bueno, todos están también activos. Les doy nuevamente la bienvenida y feliz noche para todos. La medicina integrativa, que es el nuevo concepto de lo que antes ustedes tal vez escuchaban, que era terapias alternativas o medicinas alternativas, se ha contextualizado dentro de lo que puede ser la salud de los seres humanos en una perspectiva integral y también retomar el concepto de la medicina convencional. Medicina integrativa le da lugar al uso de los analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, bueno, todos los esquemas convencionales, pero le dice también al médico y al paciente, mire, no olvide el recurso de las terapias complementarias, no olvide que existen terapias no farmacológicas, como la acupuntura, como la cromoterapia, la terapia neural y, por supuesto, existe un eje central que es la nutrición. La medicina integrativa tiene una especialidad específica para enseñarle al paciente cómo alimentarse, cómo interactuar con frutas y verduras dentro de la perspectiva saludable. Esta imagen es muy diciente, ojalá y todos pudiéramos interactuar como grupo familiar desde la perspectiva nutricional. Es imposible nosotros decirle a nuestros chicos, mire, coma frutas, coma verduras, coma cereales y nosotros estar con un plato de chicharrón, de chorizo o una hamburguesa. Entonces, debemos ser ejemplo de todo este concepto saludable, empezar por nosotros, modificar nuestros hábitos alimenticios y sembrar esa semillita saludable en nuestros chiquitos. Queremos efectivamente, esa es la propuesta que esta noche les hace Hacking de Francia, todos los recursos para usted volver a tener una salud equilibrada, para volver al equilibrio saludable, o si usted está muy sano, pues conservarse de esta manera y si además van pasando los años, pues que cada vez se noten menos. Hoy vamos a poner en sinergia recursos que están al alcance de la mano, un jugo que usted puede preparar en una licuadora, no necesita un extractor, no necesita un equipo sofisticado, ¿no? La licuadora, los ingredientes que están allí en el centro comercial, que están en la tienda, que están en la galería, bueno, donde usted quiera acceder a ellos y por supuesto los recursos especializados de Hacking de Francia. Hoy vamos a hablar de jugos terapéuticos y necesariamente tenemos que vincular la homeopatía, las esencias florales, los suplementos, para que un jugo que aunque tenga mucha carga de vitaminas, de minerales, de fibra, se vuelva realmente un recurso terapéutico. Muy bien, voy a mostrarles en el inicio de esta capacitación uno de los propósitos que han escrito referencias científicas como el doctor Gerson en su libro de la terapia Gerson, la doctora Odile Fernández, que es una doctora muy famosa, la doctora que referenció la dieta anti cáncer o lo que ella llamó en su libro, estas son mis recetas anti cáncer, siendo una médica familiar que vivió este padecimiento oncológico y que le habían dicho, mire, ya no hay nada que hacer y ella de una manera muy resiliente decide cambiar su vida a través de la nutrición, generar estrategias de nutrición, escribir de las mismas y sanar de este proceso su cuerpo. Entonces, quiero que todas estas frases las asocien, yo se las voy a mostrar más adelante, cuáles son las referencias de las cuales tomamos muchos de los jugos que vamos a ver a continuación. Entonces, la propuesta de la jugoterapia es reactivar de manera natural la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo. ¿Qué es lo más importante de esta super estrategia de jugoterapia? Primero, que no tiene efectos colaterales, los costos están al alcance de todos. Si nosotros asociamos un jugo que está en nuestra casa y le ponemos el suplemento, la homeopatía igual está dando al alcance de todos porque da la casualidad y además eso es una gran ventaja de las terapias complementarias y es que son bastante asequibles, o sea, tienen costos que yo digo en muchos casos todos, todos los consumidores pueden acceder a ellos. Las propuestas de jugos, digamos, de lo que se consigue fitoquímicamente hablando en cada jugo, pues las estrategias se pueden clasificar en jugos verdes, jugos rojos, jugos naranja. Estos están como clasificados por la carga de polifenoles en el caso de los jugos rojos, de peptinas o de fibra no digerible en los verdes y en los naranjas la sobrecarga de carotenoides. Tal vez para los que me están escuchando hoy dicen, bueno, estas son palabras raras, pero no quiero que se familiaricen. La educación en salud suele ser un poco compleja porque los términos en farmacología, en medicina, pues siempre han sido un poquito extraños y como que muy por allá del médico o del que estudió ese tema, pero no, familiarícense con todo esto y los vamos a repetir tanto y ustedes van a tener su agenda ahí en la mano porque estas conferencias virtuales se prestan para que usted esté en su comedor, para que esté en su camita, tenga allí una agenda, pueda tomar notas y que cuando se termine la conferencia usted vaya al internet, lo googlee y diga, bueno, sí es como interesante, amplíe un poquito más del tema. Para eso también son estos espacios de educación en salud que hoy nos brinda Hacking de Francia. Muy bien, jugos terapéuticos. Entonces seguimos con el concepto de la jugoterapia. Primero, es un método casero, así quiero que ustedes lo tomen como un recurso que tienen en casa, ustedes también los asesores comerciales que hoy me están escuchando, pues se lo puedan sugerir a sus clientes, bueno, qué sé yo, podamos llegar con una super estrategia en la visita médica para los que hoy nos están acompañando y hacen visita médica, en fin, y también los médicos, no nos quedemos cortos en las sugerencias que hacemos dentro de nuestra formulación. A veces nos limitamos a poner tres, cuatro medicamentos, uno para el dolor, otro relajante, otro para el sueño, pero nos olvidamos que el eje terapéutico de la estrategia saludable en medicinas integrativas sigue siendo la nutrición. Es bien importante que lo tengan en cuenta y que por lo menos uno o dos juguitos siempre deben ir dentro de una formulación. Ventajas de la jugoterapia, fácil preparación, aquí yo no quiero que se llenen de aparatos, de extractores, no, la licuadora que siempre tienen en su casa, que permite que esto sea de fácil preparación, que los ingredientes sean económicos, que usted los encuentre cerca de su casa. Que el paciente o el consumidor, nosotros los consumidores, porque acuérdense que hoy estamos en el lugar del consumidor, se adhiera al tratamiento, pueda conseguirlo fácil, él haga todo muy sencillo y pueda combinarlo con los suplementos o recursos terapéuticos de aquí en Francia. Y como yo lo advertía desde la introducción, vamos a tener en todas las estrategias de jugoterapia, sinergias con esenciales y suplementos dietarios. Pueden abrir esta capacitación en tres referencias de libros que se titulan de la siguiente manera. Terapia Gerson, del Dr. Gerson, ahí pueden encontrar muchísima de esta información. Me encanta la terapia Gerson, tienen además otros conceptos como los lavados de café, como la colonterapia, bueno, qué sé yo, estrategias de ensaladas, van a aprender mucho en el libro del Dr. Gerson. Como les referenciaba, la dieta anti cáncer o como lo pueden conseguir en las diferentes librerías, mis recetas anti cáncer de la doctora Odile Fernández. Se escribe Odile, Odile Fernández. Y por último, uno de mis grandes maestros en el concepto de nutrición, sobre todo nutrición probiótica y todo lo que tiene que ver con alimentos poco sofisticados, pero que están al alcance de la mano y que nos ayudan mucho a reestablecer nuestra salud, es la enzima prodigiosa del Dr. Hiromi Shinya, que es un gastronterólogo japonés que ejerce su profesión actualmente en los Estados Unidos, fue quien inventó el equipo de colonoscopia y es el que nos permite hoy hablar de nutrición con mucha propiedad y un poco del contexto del medicamento químico. Entremos en materia con una de las preocupaciones más importantes que tienen nuestros consumidores. Yo diría es la principal causa de consulta para el que está sano, el que entre comillas le ponemos estar sano porque igual está expuesto a la contaminación, tal vez no se alimenta muy bien, por X o Y razón toma antiinflamatorios o cualquier otro medicamento, por ahí fuma o consume licor jueves, viernes y sábado, en fin, pero él dice estar sano. Entonces él consulta porque quiere desintoxicarse. Entonces esta es nuestra principal estrategia para restablecer la salud y así lo dicen los orientales, sobre todo la medicina tradicional china, dice si un cuerpo está cargado de toxinas nunca restablece su equilibrio, nunca podría estar saludable. Por eso el primer paso para los chinos siempre es limpiar los órganos responsables de sacar las toxinas de nuestro cuerpo. Los órganos hemontorio, así llamados por los chinos, son el colon, el hígado, los pulmones, el riñón y la piel. Estos órganos son los que permiten la salida de toxinas y a través de ese mecanismo de excreción de sustancias potencialmente nocivas se restablece la salud. Pero a veces le ponemos tanto a nuestro cuerpo, consumimos alimentos procesados, estamos fumando, consumimos medicamentos en exceso, no consumimos suficiente agua, no consumimos suficiente fibra. Entonces está allí estancando todo ese material tóxico y los órganos hemontorio de su trabajo. Entonces el primer recurso que vamos a tener para activar esos órganos, limpieza interna, esos órganos que equilibran nuestra salud a través de permitir la salida de toxinas, es el estado de desintoxicación. Esta jugoterapia de desintoxicación que es muy sencilla de preparar, van a tener el recurso ahí en su casita, está mezclado el concepto de fibras no digeribles y el concepto de la frutoterapia enzimática. Muchos debaten el tema de que no se pueden combinar frutas, no se pueden combinar verduras, hasta ahora están aprobados la combinación de máximo dos frutas y dos verduras. Esa es la idea, que nosotros podamos hacer sinergias de fibras no digeribles y materiales enzimáticos a través de las fibras. Esta jugoterapia desintoxicante tiene cuatro ingredientes. Primero, dos tajadas de piña. La piña se ha reconocido siempre por su gran cantidad de fibra no digerible, por su potencial enzimático, gracias a la bromelaina, que no solo es antiinflamatoria, sino que ayuda al proceso digestivo y desinflama la mucosa intestinal y también gástrica. Asociada la piña a los espárragos, los espárragos se encuentran en muchos remedios en esencia floral, en suplementos, solo que uno no, uno conoce el nombre, digamos, genérico, el nombre común que son los espárragos, pero si ustedes quieren conocer el nombre técnico, es el asparagus officinalis, ese es el nombre técnico del espárragos, a tener en cuenta de este vegetal, este extraordinario recurso, es rico en retinol, en tiamina, en riboflavina, tiene una carga altísima de antioxidantes y además tiene un componente que es la asparagina, que ayuda a regular la motilidad intestinal, hasta carmas bilis y que se activen los sistemas enzimáticos internos. Estos son los espárragos, en sinergia con la piña, ayudan a depurar de la boca al colon. Entra en sinergia un tercer elemento que es el jengibre molido, ustedes van a comprar en la galería, en el centro comercial, el tubérculo en jengibre, cogen la pulpa, rayan en su interior, sacan más o menos la proporción de una cucharadita dulcera de ese jengibre y lo van a mezclar. Entonces en la licuadora vamos a poner el vaso grande de agua, las dos tajadas de piña en trozo, la taza de espárragos también bien picaditos, la cucharadita de jengibre molido y el cuarto elemento que me encanta, el pepino. Nombre técnico del pepino es el cucumis satibus. El pepino siempre se ha reconocido como un extraordinario hidratante cutáneo, como un restaurador de la piel, pero les cuento, lo más importante del pepino cuando uno lo prepara en jugo son los musílagos, son unos elementos que actúan como una esponja en el intestino, atrapan en el intestino todas las toxinas y hacen que las deposiciones sean fácilmente evacuadas. Entonces aprovechemos también esta estrategia del pepino, medio pepino, sin cáscara ni semillas, porque muchos pacientes pelean y dicen, no, es que yo termino muy mal después del pepino, no me gusta el pepino, quítenle la cáscara ni la semilla y estos musílagos de la pulpa van a aprovecharse muy bien, se toleran de manera extraordinaria y ustedes van a tener un muy buen recurso en casa. Entonces dos tajadas de piña, una taza de espárragos, una cucharadita de jengibre molido y medio pepino sin cáscara ni semilla. Todos estos elementos se licúan en agua, no se quita la fibra, por favor, no vayan a cernir esta mezcla, porque la fibra no digerible no solo es prebiótica, o sea, mantiene la estabilidad de las bacterias amigables en el intestino, sino que ayudan, apoyamos esta jugoterapia después de que ya está todo licuadito, todo mezclado con la estrategia desintoxaquín. El concepto de desintoxaquín incluye esencias florales, uno dirigido a la parte digestiva, que es el gastropatíc, otro dirigido a la parte hepática, que es el hepatoquín, y el tercero y muy importante para mantener el equilibrio orgánico, el uropatíc, que sirve para eliminar líquidos, para activar la función renal y prevenir las infecciones urinarias y la formación de cálculos. Ese es el desintoxaquín, viene en gotas, como ustedes lo tienen positiva, viene para mezclar 30 gotas de cada uno en ese jugo que ya hemos preparado, en ese jugo con piña, con espárragos, con jengibre y pepino. Mezclamos 30 gotas de gastropatíc, 30 gotas de uropatíc y 30 gotas de hepatoquín. Recomendamos consumir esta bebida antes del desayuno, o sea, en ayunas, tres veces a la semana, pueden ser los días lunes, miércoles y viernes, durante un mes. Este esquema va a ayudar a desintoxicar nuestro organismo y darnos ya el paso para equilibrar nuestra salud. Bueno, nos preguntan, ya empezaron las preguntas y eso está muy bien. Nos pregunta la señora María Cristina Vargas. Doctora, buenas noches. Quiero saber si es laxante. Ah, bueno, muy bien. Para muchos, los jugos depurativos pueden aumentar el ritmo peristáltico, los movimientos peristálticos y, bueno, generar algo de posiciones frecuentes, algo líquidas, pero no actúa como un laxante propiamente dicho, o sea, como que genere retortijones o cólicos, no, para nada. Es más, un proceso de aumentar la evacuación, de que si tenemos por ahí guardado mucho residuo fecal, porque recuerden que así todos los días estemos presentando una deposición, en las austras colónicas se queda residuo fecal. Estos se conocen como fecalitos y, efectivamente, por allá se quedan guardando residuos tóxicos. Por eso estos jugos desintoxicantes nos ayudan a limpiar nuestro colon sin ser laxantes agresivos. Nos pregunta el señor Javier Alexander Alboleda. Buenas noches. ¿Se puede tener una copia de la presentación? Todas estas jugoterapias las vamos a tener en la página web de Hacking de Francia, www.hackingdefrancia.com. Allí pueden ampliar información acerca de esta jugoterapia y lo van a tener. Por Facebook, que es Hacking de Francia, en el Facebook nos pueden buscar, ahí van a estar todas estas recetas. Nos pregunta Yuderli Ávila. ¿Si la pueden consumir los pacientes con hemorroides? Sí, lo pueden consumir, solo que lo dejamos en pacientes con hemorroides dos veces a la semana. Personas con diabetes, si están bien controladas, puede tomarlo, solo que cambia la hora. La debe consumir a las 10 de la mañana. El paciente con diabetes no puede consumir este jugo en ayunas, lo tomaría dos veces a la semana y a las 10 de la mañana. Nos pregunta la señora María Zuleyma. ¿Se escucha entrecortado? Por favor, confírmeme si tienen buen sonido o si de pronto mi querida María Zuleyma es un problema local. Eso sí, ya lo vamos a... o de internet. Huber Pavón, buena noche Huber, gusto saludarte. Nos dice, si hay aumento, si aumento más la piña, ¿tiene algún efecto contrario? No, Huber, puede aumentar más el volumen de las deposiciones, un poquito el movimiento peristáltico, pero no son efectos negativos, son muy positivos. Este jugo se puede consumir antes de cada comida. Lo ideal es consumirlo solo una vez al día, ideal en ayunas para pacientes por lo demás sanos y otros a las 10 de la mañana. Personas con gastritis crónica lo pueden tomar. María Cristina, muchos pacientes lo toleran, pero quiero que tengas en cuenta que los pacientes con gastritis crónica llegan a un punto en que le cae mal hasta el agua. Entonces, que empiece a hacer la mezcla, no se vaya a tomar un vaso gigantesco, sino medio vasito y esto sí es importante que lo consuma como más bien dosificadito. Le va a ir muy bien durante la mañana. Señor Luis Alberto Amar nos pregunta, ¿qué tan alcance están de una persona del común? Me refiero al costo. Luis Alberto, muy asequible. O sea, estos kits son muy económicos, vienen las tres esencias florales en goticas. Y créanme que este kit, a esa dosificación para desintoxicar, puede hacer un esquema de casi dos meses. Entonces, si él quiere hacer una desintoxicación por un mes, dos personas lo pueden hacer con un kit. O sea que sí, Luis Alberto, está muy al acceso, muy al alcance de todos. Javier Alexander nos pregunta, ¿puede mencionar para una mujer embarazada en el tercer trimestre qué jugos se pueden tomar? Bueno, cuando llegue al punto que son los probióticos, tenlo en cuenta. Porque la damita en embarazo no puede consumir ningún tipo de estimulante digestivo. Porque los que limpian, los que depuran, aumenta la motilidad intestinal y puede hacerle parecer que es una contracción. Entonces, no recomendamos en el último mes, menos en el último, cuando estamos tan expectantes con el nacimiento, este tipo de recursos que aumentan el movimiento peristáltico. Bueno, nos dicen que se pausa por rato la charla. Sí quiero confirmar, Laurita, por favor, Laurita es nuestra directora de mercadeo. Ella está siempre pendiente de que todo salga muy bien. Ella va a revisar qué es lo que está pasando con el sonido. Luis Alberto nos dice, ¿los conseguimos en Cali? Por supuesto, mi querido Luis Alberto, las buenas tiendas naturistas y farmacias de la ciudad puedes conseguirlo. Tienen que ser tiendas naturistas de confianza, farmacias naturales o farmacias de confianza. Además, como un dato importante, Luis Alberto Jaquín de Francia es un laboratorio local, es de Cali. No sé quién nos está escuchando en todo el país por la base de datos, pero es un laboratorio. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Muy bien. Doctora, ¿los jugos terapéuticos en los niños a partir de qué edad podemos recomendarlo? Bueno, los que no tienen tanta fibra, como los probióticos, los energizantes, podemos utilizarlo de seis años en adelante. Pero este desintoxicante, yo sí lo dejaría para niños más grandecitos de diez años en adelante. Muy bien. Vamos a continuar. Hasta aquí la tanda del jugo desintoxicante. Pasemos a un concepto, como les recuerdo, desintoxaquín, estrategia que ayuda a depurar, activar los órganos que limpian nuestro organismo, riñón, hígado e intestino. Bueno, pasemos a un tema bastante importante y que está además muy asociado con la intoxicación crónica. El colon sucio es perder, y quiero que tomen nota de esto, es perder el 70% de nuestra respuesta inmunológica. Las bacterias benéficas del colon hacen parte de nuestro sistema de defensas y cuando estamos cargados de toxinas, el primero que se afecta es el sistema inmunológico. Por eso un paciente con estreñimiento, lo primero que presenta es gripas a repetición, le da una gripa y de una gripa pasa a una sinusitis, a una bronquitis, como que no resuelve los cuadros virales. Entonces, empecemos a hablar de que, primero, una limpieza, una desintoxicación, restaura nuestra salud en general, pero apoya de manera muy específica el sistema de defensas. Pero ya, si queremos hacer una nutrición para el mismo, pues hablemos de qué recurso hay, qué tenemos para el sistema de defensas. Entonces, jugoterapia, activar nuestro sistema inmunológico. Bueno, por acá me están preguntando, Yuderli Ávila, si es una persona que quiere cambiar de hábitos, no se acuerda cuando fue la última vez que se pulgó de esparasito, ¿cómo he recomendado hacer el tratamiento? Igual, Yuderli, igual, tres veces a la semana. Hay que ser antes mucho más prudente porque estos pacientes que quieren cambiar de hábitos, pues no podemos reversar esa buena intención. Entonces, que no les vaya, digamos, a generar muchos cambios en sus hábitos corrientes. Entonces, igual, este jugo se va a hacer tres veces a la semana. Y el esquema de desintoxicación limpia el intestino, pero si no se ha desparasitado, hay que hacer un esquema antiparasitario. Jaquín de Francia tiene el Omelmin, que hace erradicación de amebas, ascaris, estronquiloides, oxyuros. Entonces, hace una erradicación completa de todos los parásitos que afectan a nuestra población y también es un extraordinario complemento después de terminar la desintoxicación. Bueno, por aquí nos está saludando Yarime. Bienvenida a esta capacitación, Yarime, también. Entonces, esta es la terapia inmunomoduladora, jugoterapia inmunomoduladora. Esta aparece precisamente en el libro del Dr. Gerson. Vamos a combinar en un vaso grande de agua, ponemos el vaso grande de agua en la licuadora y vamos a mezclar dos guayabas bien maduritas, guayabas de las rosadas bien maduritas. Las lavamos, le quitamos más o menos un 30 o un 40% de la cáscara, que no vaya a quedar ningún tipo de impurezas. Vamos a hacer, ah, perdón, corrijo, este jugo no es en agua. Ahora, corrijo, perdón, en la terapia inmunomoduladora vamos a licuar las guayabas en un jugo de naranja, o sea, un vaso grande de zumo de naranja puro. Le ponemos a este vaso de naranja dos guayabas grandes, bien maduritas, tres cucharadas de miel y nuevamente aquí viene el jengibre molido. Y en este específicamente les voy a dar un dato. El jengibre es rico en unos activos que se llaman gingeroles. Los gingeroles tienen la afinidad, tienen una gran afinidad por el sistema de defensas a una inmunoglobulina que para nosotros es de gran trascendencia, que es la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A al consumir jengibre aumenta en la nariz, en los ojos, en la garganta, en los bronquios y se vuelve nuestro escudo. Por eso es tan importante poner esa cucharadita de jengibre molido en esta mezcla. Entonces, en un vaso de jugo de naranja grande vamos a licuar dos guayabas, tres cucharadas de miel. Me encanta la fructosa de la miel. No está contraindicado en el paciente con diabetes. El paciente con diabetes tiene contraindicado exceso de sacarosa, de glucosa, de lactosa, pero no tiene contraindicado la fructosa. Y una miel pura tiene es fructosa. Todo esto lo licuamos y después de que esté listica la mezcla, no la vamos a cernir, así está en las semillas de la guayaba, le vamos a adicionar un sobre de echinacóxidos, que es el que presenta Hacking de Francia en sobres, presenta una cajita por siete sobres. Cada sobre viene con 250 miligramos de raíz, de rizoma, perdón, de echinacea purpúrea. Es un concentrado de este que para la medicina natural es el mejor antibiótico natural. En sinergia viene, para preparación, este juguito, el protergonium. El protergonium está excedido de una planta que es el pelonium cidoides. Actualmente, yo diría, es el viral más alto de la medicina convencional. Como dato importante, el protergonium de Hacking de Francia ha retomado más de 150 estudios que tienen que ver con eficacia en otitis, en amigdalitis, en gripa, infección por influenza, diferentes tipos de infecciones y complicaciones como sinusitis, bronquitis, ese es el protergonium. Entonces, en el jugo que hemos preparado con naranja, con guayaba, con jengibre, le vamos a poner el sobre de echinacóxidos y le vamos a poner 20 gotas de protergonium. Esta mezcla la vamos a sugerir que el paciente cuando esté agudo, porque es que aquí no estamos hablando de algo que nos da tiempo, ¿no? Cuando uno está con la gripa, con la otitis, con la amigdalitis, quiere resolverla ya. Entonces, esta jugoterapia va a ser para 7 días. Se va a tomar todos los días por la mañana durante 7 días con la combinación. La cajita de echinacóxidos viene por 7 sobres, o sea, se ajusta mucho al esquema terapéutico que el Dr. Gerson sugiere. La jugoterapia del Dr. Gerson está sugerida para terapia inmunomoduladora también por 7 días. El paciente, después de terminar su jugoterapia en 7 días, puede seguir consumiendo el protergonium 20 gotas cada 12 horas, obteniendo una extraordinaria eficacia en resolver su resfriado común, los síntomas de amigdalitis, otitis, por supuesto, si es complicada, el paciente debe tomar sus antibióticos, debe haber sido revisado por el otorrino, por el pediatra, si es un niño. Entonces, pues, él ya tiene su tratamiento, pero como apoyo, como terapia complementaria, puede tener este extraordinario recurso. Bueno, por acá me están preguntando, buenas noches, ¿se toma el zumo y los otros días tomo normal el desintoxaquín? Muy buena pregunta, Sandra, claro que sí. Los otros días recomendamos consumir en una botella de 600 mililitros el desintoxaquín de la siguiente forma. 30 gotas de gastropatíc, 30 gotas de uropatíc, 30 gotas de patoquín y consumírsela durante el día. Ustedes se van a tomar 3 veces a la semana la combinación con el jugo, pero el resto de los días van a tomar el desintoxaquín en agua. Muy bien. Estos productos son extraídos de granos, vegetales o animales. Javier Alexander, vegetales. En el caso de las esencias florales del desintoxaquín, son vegetales. Sadri Liney nos pregunta, hola, buenas noches, un saludo. ¿A partir de qué edad se maneja? Bueno, ideal en chicos, puede utilizarse de 6 años en adelante los probióticos, los activadores, pero los desintoxicantes de 10 años en adelante. Muy bien. El señor Gabriel nos saluda y nos dice, ¿le puede revisar los pacientes con pólipos? Claro que sí, con pólipos, pues obviamente cuando se tiene un pólipo que están observando, son pólipos benignos, le ayuda muchísimo a proteger la célula. Recuerda que existen diferentes tipos de pólipos, hay unos que son tubulares, otros vellosos, los tubulares son benignos, pero uno siempre quiere proteger las células, que no cambien las características celulares. ¿Cuántas veces se debe efectuar cada terapia? Bueno, Luz, cada una tiene su tiempo. Como hablamos de la terapia desintoxicante, se utiliza 3 veces a la semana por 4 semanas, o sea, por un mes. La que acabamos de ver es una terapia para 7 días. Este jugo se va a preparar todas las mañanas con naranja, guayaba, jengibre y miel, más los echinacóxidos y el protergonion, todos los días en la mañana durante 7 días. O sea, cada esquema, por eso aquí le he puesto una a cada una, terapia inmunomoduladora, la otra terapia desintoxicante y siempre tienen un tiempo terapéutico. Muy bien, espero que haya quedado claro este concepto de lo agudo. Ahora pensemos en cómo prevenir, o sea, qué hacer para caer en las infecciones, no caer en el cuadro clínico agudo. Pero siempre hemos pensado que las vacunas convencionales son el mejor recurso y efectivamente, me encanta, me encanta que ustedes vayan a su EPS, lleven los chiquitos, le pongan sus vacunas, yo no voy en contra de eso. Yo lo que sí quiero es que ustedes vean y observen que existen también terapias integrativas, terapias naturales que se comportan como reales vacunas y no frente a un solo virus, porque es que cuando usted lleva al niño a vacunar, le ponen una vacuna para hepatitis, otra para el polio, otra para el sarampión, otro para la influenza, no. Aquí en medicina natural son vacunas no selectivas, hacen una cobertura inmunológica, hacen más bien un blindaje inmunológico para más de 200 virus. Este es el concepto que vamos a ver a continuación. Nos pregunta el señor Luis Alberto, doctora, el jengibre se recomienda por la medicina oriental usar en las comidas por sus beneficios. Me encanta, si pueden utilizarlo en las ensaladas, en los guisos, me encanta. Solo que cuando lo utilizamos en jugo, si dosificamos muy poquito, obviamente lo estructuramos en la mezcla. Pero si a ustedes les gusta, toleran su picor, pues para hacer una ensalada y que los niños no se lo coman por este sabor, es un inconveniente, pero pueden tenerlo como aderezo y utilizarlo siempre en suplementos. Me encanta. Bueno, entonces hablamos ahora de la vacuna, de la estrategia que Hacking de Francia tiene como actor, como modulador inmunológico. Como ya se los advertía, es una vacuna biológica no selectiva, o sea, hace una cobertura para virus de tipo respiratorio, para virus que puede llegar al intestino y generar diarreas agudas. Se trata de que tenga usted un blindaje general, una mayor respuesta al tema de defensas. Este es de la vacuna de Francia, lo importa de Canadá. Tiene una alianza estratégica con laboratorios Homeolab. Es un laboratorio canadiense especialista en homeopatía y en este tipo de estrategias inmunomoduladoras es uno de los expertos a nivel mundial. Este homicidum hace una barrera, genera una barrera de respuesta inmunológica inmediata frente a virus de la influenza, virus como para virus, adenovirus, que son los que generan el resfriado común, virus intestinales, entre otros. Actualmente existen referencias científicas en curso para hepatitis, soporte inmunológico en VIH, SIDA, o sea, hay mucho todavía que conocer del homeococcinum. Nos pregunta Rudy Álvarez. Buenas noches, doctora. ¿Qué contradicaciones tiene el jengibre en personas que sufren de hipertensión? A dosis pequeñas, Rudy, o sea, en esta dosis que hemos subido no está complicado. Los gingeroles tienden a ser termogénicos, como aumentar la temperatura y la respuesta. Pero si la dosis es pequeña, como la que sugerimos aquí, y si el paciente es hipertenso, muy bien controlado, no hay ningún problema, no existe contraindicación. Muy bien, hablemos del homeococcinum, la vacuna oral para la gripa. ¿Qué es el homeococcinum? Es un medicamento que se basa toda su estrategia terapéutica, todo el recurso científico y tecnológico en obtener de este pato, que es el anas barbarie, el pato que tiene la capacidad de adaptarse a todos los climas, al verano, al invierno, a la primavera, no tiene ningún cuadro infeccioso que, digamos, ni lo deteriore, ni lo vacite para sus migraciones, y es uno de los animales con mayor potencia inmunológica. Pero esa potencia inmunológica la guarda en los ganglios linfáticos del corazón y del hígado. De ahí se extraen unas sustancias proteicas que son las que se impregnan en esos globulitos que viene el homeococcinum. Son este tipo de agentes de protección inmunológica, cuatro los más importantes. Estos globulitos del homeococcinum vienen impregnados de citoquinas, pirógenos, interferones y factor de necrosis tumoral extraído precisamente de los ganglios linfáticos del hígado y del corazón de lanas barbarie. Estos elementos son los que en el sistema inmunológico van a activar diferentes células. Estas activan el sistema inmunológico para que se coman los virus, coman las nocivas en nuestro organismo. Los interferones que también vienen en este recurso homeococcinum activan los linfocitos T. Estos son como el ejército que salen armados a destruir las células que estén infectadas, con esto disminuir la carga infecciosa y también controlar los síntomas. Los pirógenos son funcionales para activar dos recursos. Uno, los interferones y dos, las interleuquinas. Las interleuquinas hacen que se aumente la fiebre y al aumentar la fiebre se aumente la respuesta inmunológica. Por último, este homeococcinum activa la respuesta inmunológica mediada por factor de necrosis tumoral que activa los guerros del sistema inmunológico, los linfocitos T y los linfocitos B. Estos son los que hacen la erradicación definitiva del agente infeccioso. Este es el homeococcinum, una vacuna para la gripa. Viene en dos presentaciones. Viene una cojita por tres frasquitos que vienen llenos de microglóbulos. Se pone, usted está sano, usted no tiene ningún síntoma, se pone todo el contenido del frasco en la boca, lo chupa, es muy importante chuparlo porque los globulitos vienen impregnados de estos autolizados, vienen impregnados de la homeopatía, de esta tecnología homeopática que está ahí en esos globulitos. Hay que chuparlos, hay que hacer que se deshagan en la boca y se consume un frasquito diario por tres días cuando usted está completamente sano. Pero si usted ya empezó con la gripa, pues primero se hace el jugo los siete días que expusimos, el jugo con naranja, guayaba, echinacóxidos y protergonium y complementario va a consumir el homeococcinum, un frasco diluido en la boca, cada 12 horas por tres días. Esa es la estrategia. La ventaja del homeococcinum, lo puede consumir todo el mundo, por eso es un medicamento de libre venta, ese es el homeococcinum. Lo pueden tomar niños a partir de los seis meses de edad, lo puede tomar el adulto mayor extremo de 85, 90 años, así haya tenido cirugía de corazón abierto, lo puede tomar todos los consumidores. No está contraindicado, no tiene endulzantes, no tiene ninguna contraindicación específica. Muy bien. Ah, bueno, ya nos estaba preguntando, José Solís, ¿esta vacuna tiene contraindicaciones? Pues no, José, es un medicamento de libre venta, no tiene contraindicaciones. Todos los pacientes pueden consumirlo, como lo digo, los niños a partir de los seis meses de edad y los abuelitos, los adultos mayores extremos, hasta 100 años, 126 años. Muy bien. Yuderli nos pregunta, ¿cuándo un niño de dos años le sugieren comprar la vacuna, colocar la vacuna de la varicela? Hay que ponérsela, ayudarle. O sea, yo no voy a entrar a debatir, yo quiero que ustedes entiendan, yo soy médica cirujana, yo me formé en una universidad, yo tengo mi certificación por la Secretaría Departamental de Salud y el recibir la certificación por la Secretaría Departamental de Salud le obliga a uno a ejercer todo tipo de medicina y también cumplir con las leyes del plano obligatorio de salud. O sea, que las vacunas hay que ponérselos a los niños. Así pensemos y tengamos muchos argumentos de que tienen efectos colaterales, que tienen componentes que no son tan benéficos, pero hasta ahora es lo que la ciencia y el plano obligatorio de salud nos dice hay que ponerlas, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que ponerla. Esta vacuna que estamos diciendo nosotros aquí es para la gripa y para los de tipo respiratorio o intestinales que pueden alterar nuestra salud. Embarazadas. Sandra, en teoría lo pueden consumir, solo que toda embarazada, Sandra, debe ser previamente revisada e ideal que se lo sugiera un médico. Las embarazadas, yo con eso soy muy delicadita porque las embarazadas no sabemos qué complicación tienen, qué medicamentos toman, entonces hay que ser muy cuidadosos. María Cristina nos dice para los bebés la misma cantidad. Sí, María Cristina, en una cuchara con agua vamos a diluir, pero vamos a hacer, perdón, medio frasquito, vamos a poner medio frasquito en la cucharada de agua, se lo damos medio en la mañana, medio en la tarde y la caja le va a durar seis días. Muy bien, vacuna de hepatitis A hay que ponérselas todos, hay que ponérselas, en esto me pongan a debatir el tema de las vacunas, tengo mucho por decir de las vacunas, pero como médico cirujano tengo que decirles es una responsabilidad como padres vacunar a nuestros chicos. Hay que vacunarlos porque que ellos sufran de hepatitis, que sufran de polio, estas instancias pues no se justificaría. José Solís nos pregunta ¿esta vacuna se aplica una vez al año? Puede hacerlo una vez al año o hasta dos veces al año. Recuerde un ejemplo, José, si es un niño que está yendo a la escuela pues probablemente el riesgo sea muy alto. Si usted está en una oficina, en un ambiente cerrado, laboral, hasta dos veces al año requiere este tipo de vacunas. Muy bien, sigamos entonces con la presentación. Entonces hasta aquí el hormiococcinum, vacuna oral para la gripa. Ahora, estrategia probióticos. Aquí me preguntaban, bueno, ¿cuál es la que puede tomar la embarazada? Esta es una de las mejores estrategias, de hecho la embarazadita sufre mucho reflujo, de estreñimiento, de dolor abdominal, entonces debemos apoyarle en este proceso. ¿Quiénes necesitan probióticos? Todos, todos necesitamos probióticos porque así sean vegetarianos, veganos, ¿qué pasa con las frutas y las verduras? Las fumigan, ¿sí? Y así nosotros las lavemos, las pelemos, muchas quedan impregnadas de estos órganos fosforados que son sustancias tóxicas que acaban con nuestro sistema inmunológico, que inflaman nuestras mucosas y que además destruyen nuestras bacterias endógenas. Por eso todos los seres humanos estamos ávidos de probióticos y ustedes ven yogur probiótico, leche probiótica, queso probiótico, sí, efectivamente todo mundo quiere hoy mezclarse con el tema probiótico, pero el probiótico siempre va a ser una fórmula especializada. El probiótico o las bacterias amigables siempre tiene que ser de laboratorio, lo que ustedes van a encontrar tal vez en un recurso de jugoterapia, en un yogur, puede tener algo de bacterias, pero lo más importante es el recurso prebiótico, apréndanse el concepto, el prebiótico es el alimento de las bacterias amigables de nuestro organismo, el prebiótico es el que permite que las bacterias amigas estén en nuestro intestino, se peguen muy bien y hagan su laboratorio para defendernos, esa es la idea. Rudy nos dice, los probióticos pueden ayudar a personas con colon irritable o qué productos aquí de Francia pueden consumir, sí Rudy, lo vamos a ver, de hecho este jugo me encanta para el síndrome de intestino irritable, entonces lo vamos a preparar de la siguiente manera, en un vaso grande de agua vamos a poner en la licuadora una taza de papaya en trozos, picadito, una tacita, mídala, pueden ser esas tacitas que utilizan para consumir la mazamorra, así una taza bien llenita de papaya en trozos, una manzana verde pequeña, lavarla muy bien, hay que lavarla muy bien porque necesitamos la cáscara, se quita la semilla pero la cáscara vamos a utilizarla, también la vamos a picar en trocitos para ponerla en la licuadora, una rodaja de piña, una de esas piñas oromiel bien rica, grandecita, le quitamos el centro, le picamos, vamos a licuar la papaya, la manzana y la piña, no cernir, por favor, no se puede quitar la fibra no digerible, recuerden que el 70% de nuestra estructura nutricional debe ser fibra, con esto prevenimos el cáncer de colon, nos ayuda para el intestino irritable, nos ayuda a hacer mejor absorción de nutrientes, o sea que, muy bien, nos encanta esta fórmula sin cernir, después de que ya esté listo, le vamos a adicionar una cucharada grande, pero grande, generosa de avena en hojuelas, esto nos va a ayudar a mejorar la condición de fibra no digerible y sobre todo, la avena tiene una sustancia, unos activos que se llaman avena cóxido, los avena cóxido son antiinflamatorios, quitan el dolor abdominal, los espasmos abdominales y ayudan en la regeneración de la mucosa intestinal, ¿cómo vamos a potenciar este jugo? Este jugo lo vamos a potenciar para que sea un verdadero regenerador de colon y probiótico con la siguiente estrategia, gastropatíc que es una esencia antiinflamatoria, tiene dos presentaciones, viene en gotas o viene en spray, viene para aplicar en POF, entonces vamos a utilizarlo de la siguiente manera, si viene en gotas vamos a adicionarle al jugo probiótico 30 gotas de patíc y si viene en spray vamos a mezclar 8 PAF, combinado este gatopatíc con el encidófilus, este es un suplemento rico en bacterias amigables, bacterias amigables que nos van a ayudar a prevenir las diarreas, las infecciones intestinales, infecciones respiratorias, les doy un dato interesantísimo, hasta nos sirve para flujos crónicos, infecciones urinarias, aunque más adelante vamos a hablar de riñón, pero me encanta la estrategia probiótica, cada cápsula de encidófilus tiene 10 millones de unidades formadoras de colonia, si lo consumimos 3 veces al día son 30 millones de unidades formadoras de colonia, ¿cómo sugiero consumir este jugo probiótico? Consumirlo diario, porque ya uno se identifica, uno dice, bueno, ya me hice la limpieza, ahora sigo con el probiótico, porque este es el que va a restaurar mi intestino, entonces, este lo voy a consumir diario, ideal, acompañando el desayuno de lunes a viernes, vamos a descansar sábado y domingo y lo podemos hacer hasta 8 semanas, es uno de los pocos recursos que podemos utilizar 2 meses, 8 semanas, me encanta este jugo probiótico. Bueno, nos pregunta, Caterine Reyes, bienvenida Caterine, qué gusto saludarte y más, que estés aquí creciendo aún más en conocimiento, Caterine, qué bueno, hola, bueno, muy bien, si tú usas otra marca de probióticos, claro que sí, puedes utilizarlo, igual lo vas a mezclar con los probióticos que tienes y lo puedes consumir diario, igual de lunes a viernes, siempre durante la semana y lo puedes hacer hasta por 2 meses, o sea, que muy buena estrategia Caterine, te felicito. Javier Alexander Arboleda nos pregunta, no está relacionada, a ver, una pregunta que no está relacionada con el jugo, no, tranquilo Alex, puedes seguir escribiendo, pero la leche de linaza puede causar apendicitis, la leche de linaza, bueno, la leche de linaza, esa si no la había escuchado, o sea, he escuchado el grano de linaza, la semilla de linaza, la linaza molida, pero no en este momento, o sea, si uno dice que las semillas de linaza generen apendicitis, no, todo esto de las semillas y su asociación directa con apendicitis, pues se queda muy bien en el limbo de los mitos urbanos, lo que genera la apendicitis es una inflamación de los ganglios que están al lado de la apendicitis, procesos infecciosos, obstrucción, pero no generalmente por semillas, sino por fecalitos, entonces, yo diría que no, la linaza hay que utilizarla, a mí me encanta, es el agua de linaza, me encanta ese agua, o sea, que ustedes dejen cuatro cucharadas de linaza, de semillas de linaza en un vaso grande de agua, al día siguiente utilicen el agua, no la semilla, ustedes encuentran que el agua ya está babosa, la ciernen, botan la semilla y en esa agua hacen precisamente el jugo, me encanta de esta manera el uso de la linaza, bueno, este produce diarrea, no cripto, diarrea, igual, si es un paciente sensible, si ven como que se está moviendo mucho los intestinos, pues lo que hacemos es reducir la dosis de la taza, no a una completa, sino a media taza, y Camilo, muchas gracias por la participación, de hecho, muy bien, yo felicito a este jovencito, es un jovencito nuevo en este tema del naturismo, pero muy activo, muy preocupado por sí mismo, por yo creo que su entorno inmediato y también sus clientes, muy bien, Cristian Camilo, sigue creciendo en conocimiento como lo has hecho hasta ahora, bueno, nos pregunta Luz, las personas que están tomando, que están consumiendo la oral, pueden efectuar estas terapias que está explicando, sí Luz, muchas, de hecho, vas a encontrar una referencia en la dieta anti cáncer de la doctora Odile Fernández, ella consumía su quimioterapia y hacía las terapias de jugo y le va a ir muy bien, igual Luz puede utilizar la homeopatía, las esencias florales, los suplementos, no te imaginas el beneficio que van a tener estos pacientes extraordinarios, Hoover, también Hoover que está creciendo en conocimiento, continúa acá creciendo en conocimiento, si una persona no consume alimentos a primera hora, puede consumirlo en la noche, no Hoover, ninguno de los alimentos que viene con frutas, yo recomiendo consumirlo después del mediodía, máximo, máximo, acompañando el almuerzo, pero no, y de la tarde, tal vez en la noche se utilicen verduritas, no porque las frutas, recuerda que tienen una proporción al alcohol, entonces preferimos no utilizarla después del mediodía, Giovanna Bastidas nos dice, doctora, a partir de qué edad podemos suministrar el jugo de probióticos y los productos, Giovanna, este probiótico me encanta para los niños, los niños de 6 años en adelante pueden consumirlo, si son estreñidos pues les va a ir muy bien, ojalá es que no dejemos avanzar el estreñimiento en ninguno de nuestros chicos porque es terrible nuestros chiquitos y si los chiquitos van bien al baño pues lo que hacemos es bajar la proporción a la mitad de las dosis, sería todo a la mitad de las dosis para los niños entre 6 y 10 años, un menor de 10 años por cuántos días se puede manejar igual lo hacemos los 5 días a la semana pero como se lo explica Giovanna lo hacemos partiendo la dosis a la mitad ¿alguna contraindicación? de pronto diagnóstico de la bacteria helicobacter de gastritis mejor, o sea le va súper bien antes Giovanna utilizarlo con la bacteria helicobacter pylori los probióticos como el encidófilos están documentados como una referencia positiva en este tipo de pacientes ayuda a la erradicación de la bacteria y que no vuelva a poblar el estómago María Cristina nos dice doctora las personas que sufren de gases e inflamación lo pueden tomar sí pero María Cristina al principio va a haber algo de movimiento peristáltico entonces hay que advertírselo pero el encidófilos y el gastropatíc son extraordinarios los gases y la distancia abdominal con gusto Luz gracias a ti por tu parte Caterine nos dice doctora y para los bebés que tal es la que tal es la bio no te entiendo Caterine por favor me la escribes en mayúscula por favor para yo mirar si este está bien escrito o como es la inquietud bueno continuamos permítame un momentico muy bien Laurita estamos bien de sonido Laurita puedes contestar Laurita si nos estamos escuchando bien sí señora muy bien entonces sí Laurita no hay fluctuación a veces se acaba un poquito pero vuelve al instante pero está bien el sonido doctora bueno Laurita muchísimas gracias muy bien entonces el jugo probiótico que hablábamos papaya piña papaya piña las estrategias antes mencionadas mezcladas con el gastropatí y el encidófilus hablemos ahora de nuestro hígado este órgano que funciona desde que estamos en el vientre materno que nosotros de manera inconsciente empezamos a atacar desde muy chiquitos y que nuestros padres también nos ayudan un poco en esa lesión crónica del hígado cuando nos dan mucho acetaminofén cuando nos dan muchas vitaminas y no lo hacen con un propósito ya cuando tomamos la decisión de fumar de no hacer ejercicio de consumir licor bueno todo esto tiene que ver con nuestro hígado y la salud del hígado se ve en nuestra piel se ve cuando aumentamos de peso de manera desmedida que no podemos controlar el apetito que se nos sube colesterol triglicéridos que si nos dio diabetes todo esto tiene que ver con hígado por eso hay que utilizar recursos para limpiar nuestro hígado y esta es la jugoterapia para hacer restauración una taza de berros una taza de uva pequeña importante que tengan en cuenta que los berros vamos a consumirlos vamos a una taza pero bien picaditos y vamos a hablar de los berros Hacking de Francia dentro de varias de sus fórmulas tiene los berros pero lo deben ver con su nombre técnico que es el Nasturtium Officinalis una particularidad de los berros es que es rico en vitamina E vitamina K piridoxina que es la misma vitamina C ácido fólico y una gran cantidad de antioxidantes por eso es un extraordinario amigo del hígado y si lo combinamos en este jugo con las uvas que son ricas en polifl en flavonoides pues se va a aumentar mucho más la porción de estos recursos antioxidantes que ayudan a que se repliquen nuevas células en nuestro hígado entonces vamos a coger la taza de uva pequeña la taza de berros en trozos y se va a poner a cocinar en agua en un vaso grande de agua durante 5 minutos esta mezcla no se va a cernir se va a dejar ahí hervidita se deja que se aclimate un poco se licúa toda esta mezcla después de licuar le vamos a adicionar 30 gotas de hepatoquín que es una esencia floral que ayuda a hacer un drenaje una limpieza de hígado esta esencia floral tiene alcachofa tiene iris versicolor chelidonium que ayudan a restaurar el hígado y por supuesto mezclar este jugo con el cardomarín me encanta el cardomarín que es el cardomariano la idea es apoyar ese proceso antioxidativo de la uva y de los berros el cardomarín es la misma silimarina yo sé que para muchos que hoy nos están escuchando y dicen ay si yo el cardomariano lo he escuchado la silimarina les cuento que es la planta más estudiada en la actualidad para hígado tiene evidencia en estados presirróticos en hígado graso pacientes que están tomando la decisión de dejar de consumir licor que quieren dejar de consumir tabaco o que también quieren dejar la adicción por la comida o por cualquier otra adicción ese es el primer paso limpia el hígado y va a tenernos voluntad sino una gran fuerza orgánica para restaurar todos esos hábitos entonces una taza en cocción cinco minutos se licúa y se le adicionan 30 gotas de hepatoquín 30 gotas cardomarín esta super fórmula me encanta además que es una llave estratégica para restaurar la salud consumir en las tardes miren esta esta es una de las pocas que se consumen las tardes porque el hígado se empieza a limpiar a partir de las 4 de la tarde entonces uno puede decir a las 2, 3 me tomo esta mezcla tres veces a la semana puede ser martes jueves y sábado durante dos meses la caja del cardomarín viene por 30 cápsulas le va a durar casi los dos meses y la esencia floral el hepatoquín le va a durar bien este tiempo también el biaya para el que nos preguntaba Caterina y Reyes pues es una estrategia también probiótica pero es de una cepa específica que es el lactobacillus reuteri que es una de las cepas de restauración intestinal más importante sobre todo en los chicos lo puede consumir claro que sí Caterina y lo puede consumir y lo puede hacer en sinergia con este juguito si es obviamente un chico grandecito nos pregunta Elizabeth bienvenida Elizabeth buenas noches en la tarde quiere decir que en alguna hora especial o se puede tomar en la noche no ideal entre 2 y 4 de la tarde entonces uno dice no pero si yo estoy trabajando cómo me preparo ese jugo puede ser acompañando el almuerzo llevárselo preparado desde por la mañana o en la noche se puede tomar al final del día Javier Alexander nos pregunta con estos tratamientos se puede con fenómeno digestivo orgánico actual de la cándida por el uso de antibiótico malos hábitos alimenticios intoxicación del medio interno efectivamente Javier yo diría que la mejor estrategia fue el jugo que vimos previamente el jugo probiótico los que más le dan pelea a la cándida son precisamente las bacterias amigables o sea que va a ser un extraordinario extraordinario tratamiento complementario buenas noches Carlos nos está saludando bueno estos jugos también se pueden mezclar sin los productos que recomiendan y que efecto tiene tomarlo de esta manera muy bien claro que sí van a tener muchos beneficios cuando hicimos la introducción a la capacitación les decía cuando ya vamos a tratar un problema específico de salud cuando queremos trabajar sobre un órgano y restaurar su funcionalidad le vamos a poner los esquemas de suplementos y de esencias florales si nosotros preparáramos el jugo que estamos dando que tienen ahí ustedes en la diapositiva o sea el jugo para restauración hepática los berros y las uvas bueno vamos a tener piridoxina ácido fólico complejo B polifenoles claro que le van a aportar al hígado y claro que le van a servir mucho hay que tomarlo todo el tiempo sostenido para obtener todos los beneficios pero si queremos ya hacer un tratamiento para hígado graso desintoxicación hepática somos conscientes de que debemos darle un valor agregado a este jugo con esencia floral y con la fitoterapia en este caso el cardo mariano silimarina estandarizada pero si Carlos pueden tomarlo igual solito son una estrategia extraordinaria de nutrición María Eugenia nos pregunte ¿doctora esto sirve para hígado graso? claro que sí precisamente María Eugenia este jugo de berros y uva negra pequeña junto con el cardo mariano y el hepato quim que eran las diapositivas que están aquí a continuación son las estrategias para hígado graso me encanta esta sinergia Lorena nos pregunta ¿qué otro nombre reciben los berros? el nombre técnico es el nasturtion officinalis y si no pues los berros se consiguen así en los centros comerciales en la galería pero el nombre técnico es el nasturtion officinalis bueno nos pregunta María Cristina doctora disculpe el desintoxin ¿se puede tomar en una sola dosis al día? pues algunas personas que no pueden cargar la botella de agua si lo pueden hacer pues a mí me gusta que tomen mucha agua pero entonces podría ser en un vaso grande de agua mezclar 20 gotas de cada uno 20 gotas de patoquín 20 gotas de gastropatí 20 gotas de uropatí y tomarse el vasito ¿sí? y repetir la dosis en horas de la tarde otras 20 gotas mezcladas en agua así podría ser María Cristina bueno nos pregunta Sandra ¿el zumo de hígado se puede complementar cuando se tiene anemia? sí sí claro pero entonces hay que ponerle lo hay que ponerle adicional a los berros le ponemos la espinaca y tres hojas de lechuga cuando ya es para anemia entonces complementamos estos berros la espinaca lechuga y la uva negra me encanta también con este fin terapéutico complementario de Unicentro Cali venden los berros de agua ¿son buenos cultivados en agua limpia? sí así se recomienda de hecho es el nombre también que reciben en el común berros de agua y esta es la mejor forma digamos esta es la mejor estrategia digamos natural como se puede consumir berros de agua bueno Sandra gracias a ti por la participación continuemos entonces con jugoterapia especializada ahora hablemos una jugoterapia para los riñones para proteger los riñones para activar la actividad de líquidos para disminuir el depósito de calcio para mejor condición que para muchos puede ser hay muchos pacientes que consulta por eso siente que está reteniendo líquidos que se le hinchan los tobillos bueno muy bien entonces esta estrategia la podemos hacer en casa primera componente primero vamos a hacerlo licuadito en un vaso grande de agua vamos a mezclar en ese vaso grande de agua una rama de apio verde incluyendo tronco y hojas también en trozo y tres manzanas verdes importantísimo quitar la semilla quitar todo el centro pero incluir la cáscara esto es súper importante tener la cáscara que tiene gran actividad enzimática tiene peptina y también una carga importante de antioxidante el apio que es nombre técnico es el apio ese es el nombre técnico del apio lo más importante del apio es que tiene altas cargas de fibra no digerible complejo B y minerales hace ayuda al intercambio a nivel renal del bicarbonato por eso es un extraordinario protector renal tiene un efecto específico también en vesícula biliar colerético y colagogo y está escrito que muchos de sus activos específicamente unos elementos que se llaman tioles inhiben la formación de cálculos e inhiben la replicación de bacterias nocivas a nivel renal este jugo es extraordinario tres manzanas verdes junto con una rama de apio completa con hojas y troncos se licúa y se le adiciona para mejorar la efectividad a nivel renal dos elementos el uropatig que tiene dentro de su fórmula el berberisbul tiene el arándano tiene el diente de león es una extraordinaria esencia floral también para promover la depuración del riñón y se asocia con el crambiótico el crambiótico es el arándano 280 miligramos de arándano con lactobacilos siete cepas de lactobacilos pero de mucosa vaginal es específicamente bacterias de mucosa vaginal que ayudan a restaurar precisamente las defensas en esta zona y se utiliza en infecciones urinarias en flujos crónicos damitas con infecciones recurrentes con cervicitis que fueron cauterizadas que tienen de inflamación crónica ese es el crambiótico la forma de consumir esta sub fórmula es mezclar todo en los componentes o sea primero licuar la rama de apio las tres manzanas se licúa en agua nunca por favor cernir aprovechar esa fibra no digerible mezclar 30 gotas de Europatik o si lo consiguen en spray serían 8 puff en ese juguito y una cápsula de crambiótico ojo este jugo lo pueden consumir semanal por 7 semanas o puede seguir porque es que hay personas que dicen pero es que yo sufro de cálculos y eso es de infecciones urinarias recurrentes lo pueden hacer hasta por 14 semanas la cajita del crambiótico viene por cápsulas o sea le va a acompañar todo el tratamiento se consume ojo con esto solo una vez a la semana una vez a la semana es la estrategia de esta jugoterapia para protección renal bueno nos pregunta Cristian Camilo doctora en que momento se debe diferenciar el dolor de piernas por retención de líquidos o problemas de riñones y cuando es de circulación bueno Cristian muchas veces cuando es circulación pues el paciente está mucho tiempo de pie su trabajo es de largas horas estando de pie se le hinchan las piernas después de estas jornadas tiene además las piernas dilatadas tortuosas este es más de circulación en cambio el de riñones amanece hinchadito los párpados amanecen hinchaditas las piernas los pies por eso es que los abuelitos decían si las piernas se hinchan la tumba relincha así decían los abuelitos porque cuando amanecían hinchados creían y estaba muy asociado con problema renal y hace muchos años pues hablar de problema renal era algo incurable y algo muy grave entonces siempre se ha identificado la hinchazón o el edema matutino con problema renal esa es la principal diferencia Sonia Milena nos dice este jugo lo pueden consumir pacientes renales y entes sí pero en esta misma dosis hay que los pacientes en diálisis siempre buscan remedios consumirlos todos los días no semanal por favor Sonia lo puede consumir pero semanal a no ser que el nefrólogo diga lo contrario pero el apio no está contraindicado en el paciente renal el señor Javier Alboleda nos pregunta es verdad que el bicarbonato en agua con vinagre ayuda con la eliminación de pesticidas para los vegetales y frutas para hacer una preparación en un litro de agua ponerle bicarbonato vinagre de frutas y ahí meter las verduras se puede hacer me gusta mucho de hecho lo he utilizado para quitar los órganos de las verduras y las frutas muy bien tienen 5 no entiendo luz yo creo que te faltó un pedazo esperemos la del siguiente parte aunque estos productos son de consumo humano tengo perdón aunque estos productos son de uso humano tengo una mascota de raza labrador adulto y tiene insuficiencia renal podría ayudarle a mi mascota esta bebida para mejorar y sanar su riñón sí o sea la homeopatía en animales es extraordinariamente exitosa los animales son yo diría que los que mejor respuesta dan a las esencias florales y la homeopatía y es ahí donde muchos estudios científicos dicen que no actúa la parte psicológica la homeopatía y la esencia floral son verdaderamente exitosas en niños menores de 4 años y en los animales en donde uno diría qué prejuicio puede tener un animal qué prejuicio puede tener un niño y ellos no dicen ay es que yo le estoy poniendo fe a estas goticas no realmente le sirven y el europatic yo creo que el doctor Carlos es el que nos está escribiendo es el que más afinidad tiene con riñón el berberis vulgaris está precisamente indicado en insuficiencia renal crónica muy bien se fue el audio oh bueno entonces miremos si tenemos inconveniente de audio por favor ahorita elisabeth doctora hay alguna hora en especial que debemos tomarlo en las mañanas sí este hay que tomarlo en las mañanas elisabeth siempre siempre porque si se lo toman en la noche van a estar provocando diuresis durante la noche pues uno no va a querer que el paciente ni uno mismo pues esté levantando por la noche a orinar luz las personas que tienen quinto grado de problema renal para esta terapia pero no podemos decir que es una cura lo que vamos a hacer es mejorar la condición de riñón muchos pacientes que han hecho terapias naturales fitoterapias suplementos mejoran su calidad de vida al reducir el número de diálisis entonces sí es importante darles un chance nutricional nunca puedes hacer promesas ni muchas expectativas pero sí decirles bueno esto es un aporte un granito de arena a la salud del riñón y efectivamente yo diría que de las más utilizadas en este contexto renal es el apio y la manzana verde bueno Sandra nos pregunta cuando los problemas de próstata puede tomar este zumo pero primero hay que definir qué le pasa si hay hiperplasia prostática benigna si hay un cáncer un problema mucho más complejo pues aquí sí definimos es la causa y si el paciente en algún momento Sandra presenta obstrucción renal no puede o sea que no puede orinar como que se tapa no estos pacientes no pueden tomar este jugo porque se trata de que si limpiamos el riñón con este jugo con el uropatíc y el crambiótico tiene que salir y si él está tapadito pues aumentamos la diuresis y puede ser verdaderamente incómodo para el paciente doctora porque el jugo renal solo se usa una vez por semana porque tiene mucha carga sobre todo mucha carga de aminoácidos a nivel renal y nosotros en el riñón actuamos de manera muy prudente y todas las referencias científicas así lo recomiendan solo una vez por semana Cristian Cerna nos dice doctora a mí el apio me cae terrible en el estómago funciona sin el apio pues a ver aquí nos tocaría entonces hacer un cambio y generalmente hacemos un cambio es por o pepino sin cáscara o semilla o hacemos un cambio por los espárragos ellos hacen digamos una sinergia muy buena con la manzana también le aportan ese efecto esos elementos que son los tioles que ayudan a proteger el riñón entonces si no te funciona un apio te cae terrible pues entonces si es importante tener esas dos opciones o el pepino sin cáscara y semilla o los espárragos muy bien mi abuela tiene 85 años y tiene prema renal en estado quinto puede tomar esta terapia puede hacerlo luz una vez a la semana se puede hacer preventivo claro que si señora Gilma se puede hacer preventivo muy bien y si tiene quistes renales bueno los quistes normalmente vienen de nacimiento son una condición que están con el paciente desde edades muy tempranas no genera ningún peligro igual quistes que se detectan de edades adultas hay que hacer un TAC helicoidal de abdomen una resonancia de abdomen para definir la característica del quiste muy bien Judith nos pregunta cuando hay cálculos muy grandes se tiene que hacer la cirugía o bueno se tiene que hacer el recurso que lo he definido después de la cirugía este es un extraordinario recurso para que no vuelvan a formarse los cálculos Rudy Alba dice que alimentos huyen a la creación de cálculos hay médicos que asocian los cálculos a los lácteos otros a la sal los dos Rudy las leches yogur cuajada el exceso de sal las proteínas animales o sea la carne de cerdo la carne de res porque no solo los cálculos son de calcio hay varios tipos de cálculos hay unos cálculos que son de ácido úrico entonces estos cálculos tienen que ver con la carne roja tenemos cálculos de estruita que son los cálculos que generan las bacterias cuando hay infecciones por el cheryxia coli por streptococcus bueno en fin por diferentes bacterias dejan un residuo de estruita y también forman cálculos entonces esos son los diferentes tipos y también de acuerdo a ellos pues se van a generar por ciertos alimentos yudery nos pregunta ¿se puede tomar antes, durante y después? yo diría que con respecto a la pregunta de la cirugía yo dejaría esta jugoterapia para después de la cirugía no antes porque como lo tiene tan grande va a tratar de sacarlo y esto va a generar mucho cólico entonces no yudery después de la cirugía sería lo ideal el espárrago Javier nos pregunta ¿el espárrago se puede consumir crudo? sí, sí también se puede consumir cocción para mejor tolerancia pero también los que lo toleran bien con un leve vapor los que toleran crudo lo pueden consumir y hacer la preparación en reemplazo rápido junto con las tres manzanas ¿a qué hora es lo más aconsejable? antes de las 10 de la mañana es la mejor hora para esta jugoterapia el doctor Carlos nos pregunta ¿puedo mezclar este jugo con el alimento de mi mascota o debo suministrarse la parte no se lo puede mezclar le puede impregnar el alimento de la mascotica con este juguito es extraordinario y con el uropatik también le puede impregnar el alimento como este viene en spray o viene en goticas le impregna también el uropatik al alimento tres veces al día nos pregunta la señora María Zuleima buenas noches chigondoro urabantioqueño muy bien señora María Zuleima que buena tenerla perdón chigorodó es que yo no alcancé a leer chigorodó chigorodó salió con un NIC1 ya es la tercera vez que cauterizan le puedo sugerir el crambiotic es positivo claro el NIC1 es el virus del papiloma humano bueno aquí tenemos que trabajarla muchísimo aquí si nos toca darle toda la artillería mi querida María Zuleima para el tema inmunológico efectivamente el crambiotic se lo vamos a dar pero de la siguiente manera una cápsula cada 12 horas por 7 días al mes durante 3 meses 7 días al mes durante 3 meses el Inmuproterquim que es el colostrum bovino oleofilizado una cápsula cada 12 horas y le vamos a dar como ya la han cargado si de la infección vamos a darle el Proxaquim el Proxaquim más adelante lo vamos a ver en las fórmulas para la mujer específicamente ahí lo vamos a ver como protagonista y si que nos va a ayudar en estos procesos Proxaquim Inmuproterquim y el crambiotic Rudy nos dice doctora en mi caso tengo un solo riñón de nacimiento tengo prohibido tomar cualquier tipo de antibiótico porque me afecta ¿qué producto de aquí en Francia puede sustituir los antibióticos? este que estamos hablando Rudy este de hecho yo sé que si has hablado con el urólogo mandan el arándano como antiséptico y como antibiótico para todas las bacterias renales pues este es el crambiotic es el antibiótico para el riñón y como le estaba sugeriendo la señora María se consume una cápsula cada 12 horas por 7 días al mes durante 3 días bueno es muy importante que ustedes tengan en cuenta cuando ya nos dirigimos hacia una patología específica o hacia un órgano específico las esencias florales en gotas en spray o las cápsulas potencian mucho más la acción de la jugoterapia buenas noches hace dos meses me sacaron la matriz que se puede tomar para cicatrizar internamente extraordinaria pregunta María del Pilar ya la vamos a resolver porque vamos a hablar de nuestras damitas vamos a hablar de las damitas que ah bueno es de las damitas y quiero que me guardes esa preguntica por favor vamos a hablar de sistema nervioso miren es continuo las preguntas de fatiga cansancio baja hemos perdido la memoria pobre conexión bueno todo esto tiene que ver con sistema y es porque por el día a día tan convulsionado largas horas de trabajo equipos electrónicos si usted está con el computador también está con el whatsapp que si el whatsapp por allá también está el facebook entonces toda esta sobrecarga de estática genera una divergencia funciona en el sistema nervioso usted no duerme bien usted se siente fatigado y usted también se le ven afectadas sus funciones mentales superiores entonces vamos a realizar jugoterapia para activación cerebral bueno entonces María Elpiral recuerda que vamos a guardar esa preguntica ahí porque ya casi vamos a hablar de las mujeres dice ¿y este mujeres en periodo de lactancia? si no hay periodo de lactancia no hay ningún problema además el apio tiene efecto galactogogo se aumenta la lactancia bueno muy bien esta es una terapia para activación cerebral para mejorar la condición circulatoria a nivel cerebral que le llegue mucho más oxígeno que haya mucho más dinámica de nutrientes o sea sobre todo nutrientes como complejos vitamínicos y antioxidantes lo vamos a preparar de la siguiente manera licuar todos los ingredientes en un vaso grande de jugo de naranja el jugo de naranja tiene el propósito de aportar de fundamental para nuestro cerebro a esto grande de jugo de naranja en la licuadora le vamos tres esas grandes previamente heladas le han quitado la ramita tres tallos de brócoli y con el brócoli me voy con un dato histórico yo estudio y todos los días de mi vida leo acerca de farmacología vegetal fue la especialidad que hice hace algunos años y que me encanta me apasiona cada vez más y les cuento el brócoli fue el que abrió el camino podríamos decir que es el prócer de la farmacología vegetal los primeros estudios se hicieron en el brócoli y la detección de los primeros fitoquímicos fue en esta verdura el sulforafano es el primer activo del brócoli y es el que se ha encontrado en las propiedades cancerígenas por su restitución de moléculas antioxidativas internas no es que el sulforafano sea un antioxidante sino que aumenta los antioxidantes internos unas enzimas que son la superoxidimutasa la catalasa el glutatión que en nuestro cuerpo nos defiende de los radicales libres ese es el brócoli yo personalmente lo amo los que no lo toleren hagan todo el esfuerzo por aumentar su tolerancia con probióticos se ayudan y les sirve para optimizar la absorción y la tolerancia al brócoli entonces el jugo de granja grande vamos a licuar tres fresas de tres de brócoli y dos cucharadas de aceite de oliva este aceite de oliva nos aporta omegas vegetales estos ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta de oliva ayudan también a mejorar la condición de función cerebral a este jugo le vamos a adicionar dos cápsulas de Nutri-Cervoquine este es un suplemento dietario que nutre el cerebro está indicado en todas las edades este jugo lo podemos utilizar en todas las edades niños que tengan problemas en el estudio niños con síndrome de Down niños que tal vez tuvieron una hipoxia perinatal y quedaron con una alteración física o una alteración mental entonces este es el Nutri-Cervoquine me encanta lo pueden utilizar desde el año de vida desde el primer año de vida y junto con este jugo con naranja con fresas con brócoli y aceite de oliva lo pueden utilizar desde los chiquitos este lo pueden utilizar todos los días de lunes a domingo y lo pueden utilizar o con este dato lo pueden utilizar hasta por tres meses no hay ningún inconveniente este Nutri-Cervoquine que es rico en polifenoles de la uva tiene fosfatidilcolina fosfatidilserina vitamina C ácido pantoténico cromo todos estos elementos que nutren y fortalecen nuestro sistema nervioso me encanta me encanta esta fórmula para niños para adultos jóvenes que trabajan que estudian y también para los adultos mayores que ya empiezan a perder memoria perder concentración extraordinaria fórmula esta de nutrición cerebral nos pregunta Yuderli en una niña que presenta cansancio mental no se concentra y pierde con facilidad la concentración no olvida lo que está haciendo extraordinaria créame que este le va a servir además le va a encantar Yuderli ellos no sienten el aceite de oliva créeme que no si lo siente un poquito le pones miel y se va a ocultar o sea que lo va a tomar delicioso lo va a tomar delicioso muy bien y lo pueden utilizar como lo digo Yuderli desde los niños puede utilizar José Luis nos dice el brócoli crudo la fresa se puede reemplazar soy alérgico a la fresa entonces José Luis uva pongamos uvita pero entonces te toca la uvita pequeñita ¿sí? media taza de uva pequeña con cáscara con semilla y lo licúas y no se puede cernir es muy importante que la principal carga de antioxidante de la uva está en la semilla entonces y el brócoli sí por supuesto lo lavamos muy bien y tiene que ser crudo Alexander nos pregunta ¿al al soya utilizada en Nutricer Burguín es como no entiendo la pregunta que pena Javier me puedes especificar un poco más la pregunta no la entiendo María Zulema nos pregunta me encanta mi tienda lo recomiendo mucho pues muchas gracias María Zulema por la confianza si es una extraordinaria fórmula para todas las edades Luzma nos dice buenas noches ¿a qué hora debe consumirse la mañana? esto recuerden los de frutica siempre en la mañana además activador uno quiere estar rendido ese foco todo el día para mejorar las destrezas intelectuales Elizabeth nos pregunta doctora ¿esto le ayuda a los niños a tener mayor concentración? sí memoria concentración juicio raciocinio todo lo que tiene que ver con las funciones mentales superiores María Cristina nos pregunta doctora mi mamá se altera muy fácil tiene 72 años ¿puede tomarlo? puede tomarlo y el Nutricer Burguín le ayuda y lo puede mezclar María Cristina con el rescate cuando los adultos pueden estar muy irritables impacientes bueno vamos a darle el rescate en spray cuatro puffs sublinguales antes de cada comida veo como componente el Nutricer Burguín la lecitina de soya ¿dita soya no es transgénica? me pregunta supongo yo no ella no o sea la soya mira aquí es muy importante entender estas indicaciones cuando nosotros ponemos aquí lecitina de soya ya es el aislado de la soya no transgénica y de esta lecitina se destacan los activos que son la fosfatidilcolina fosfatidilinositol y la fosfatidilserina de esta misma lecitina de soya se saca el omega 3 y omega 6 que son los ácidos grasos poliinsaturados de cadena corta muy importante que tengan en cuenta esto no es soya transgénica toda la soya que está utilizando la industria farmacéutica sobre todo de las medicinas integrativas laboratorios especializados como estamos de sonido aquí me está saliendo un letrerito no tengo un letrero de que se cae el interno se cae el interno muy bien entonces ya nuevamente se restauró si no hay problema no tenemos ese inconveniente entonces tres fresas grandes tres tallos de oro dos cucharadas de aceite de oliva todo esto lo licuamos en un vaso grande de junja y le adicionamos dos cápsulas de NutriCervoquine recuerden que las el spray de las cápsulas potencian la respuesta técnica del jugo imagínense este jugo con antioxidantes con el sulforafano del brócoli ácidos grasos del aceite de oliva pero los nutrientes del NutriCervoquine pues mucha más eficacia terapéutica muy bien María Ema nos dice le encanta ¿cierto? esta fórmula María Ema está en la que se va a tomar María Ema que ya vienen las suyas tranquila que yo usted la puse ya en una foto ya viene la suya María Ema no se preocupe que usted sabe que yo la quiero mucho entonces por ahí salen unas fotos María Zuleima ¿qué le puedo sugerir a un paciente con poca testosterona? ya la vamos a ver espere María Zuleima ya le vamos a hacer el jugo a nuestros caballeritos que hoy han estado súper participantes Javier José Cristian Milo Hoover todos han estado pues merecen un jugo especial para él ya casi vamos a llegar a nuestros caballeros ahora pasemos a María del Pilar estaba que se preguntaba porque está con antecedente de la histerectomía Caterine Rosero nos pregunta el nutriceroquín con proxaquín generaría un gran efecto en el sistema nervioso por supuesto la estrategia de estos meganutrientes del nutriceroquín y el proxaquín son extraordinarios como antioxidante y nutrientes cerebrales Rudy nos pregunta doctora tengo entendido que la L-carnitina y el picolinato de cromio son quemadores de graso porque incluyen el nutriceroquín muy buena pregunta extraordinaria L-carnitina llega al cerebro se vuelve acetil-L-carnitina que es un antioxidante protector de la membrana en las neuronas eficiencia de la acetilcolina que es el neurotransmisor de la inteligencia y junto con el cromo mejora la síntesis de estos neurotransmisores por eso se ponen en esta fórmula no mira que la L-carnitina y el cromo digamos que se volvieron de esos mitos urbanos de que son quemadores bajan de peso pero no ellos tienen tantas funciones tantísimas funciones y entre las más importantes antioxidación y restauración de las células en el caso del cromo la célula pancreático en el caso de la acetil-L-carnitina la membrana de las neuronas Johanna Meléndez nos pregunta ¿qué me recomienda para un paciente que tiene leucemia? bueno ya vamos a ver en los pacientes oncológicos tenemos el proxaquín que es el jugo concentrado de jugos de frutos rojos en estos pacientes es extraordinaria esta terapia complementaria obviamente el paciente con leucemia debe tener su manejo oncológico debe ser muy estricto su manejo con los especialistas pero le podemos dar este extraordinario nutriente el proxaquín Johanna puedes tomar de una notica entonces hablemos ahora de nuestras damitas damitas jóvenes damitas ya en su transición del climaterio pero aún muy jóvenes que se quejan por el tema de la menopausia que se queman por problemas urinarios se quejan por problemas genitales resequedad flujos tenemos también su bebida funcional primero un vaso grande de agua vamos a licuar una tajada de piña la bromelaina es extraordinaria espasmolítica o sea quita los cólicos le ayuda también a disminuir la inflamación pélvica media taza de espinaca ideal de esa espinaca que es de hoja grande se mide la media taza bien picada de esta espinaca que hace la espinaca la láctuca sativa que es la espinaca es un extraordinario antiinflamatorio y drenador linfático me encantan estas fórmulas para la mujer un tomate rojo pequeño el tomate rojo aporta licopeno para todas las glándulas todas tanto la ovárica como en el testículo la glándula prostática toda el licopeno es el mejor protector celular una cucharada además cucharadita pues opera de perejil crespo picado me encanta el perejil es rico pero súper rico yo diría que es de todos los recursos el que más cantidad tiene de vitamina A vitamina B1 que es la misma tiamina vitamina B2 vitamina C y vitamina D es una fuente de fósforo potasio y zinc fundamental para activar el drenaje linfático pélvico reduce los espasmos pélvicos reduce los sangrados el perejil se utilizaba para limpiar los entuertos así decían las abuelitas cuando la mujer tenía pues su parto como limpiar el endometrio si lo veo yo desde la parte técnica entenderlo de esa manera los residuos placentales pues resulta que si activa el drenaje linfático y si ayuda a hacer como drenaje pélvico a desinflamar la parte pélvica este jugo tiene una contraindicación y quiero que quede claro esta jugoterapia para la mujer está contraindicada en el embarazo no puede tomarse en embarazo yo diría que la única que se puede tomar en el embarazo es la probiótica nuevamente hago énfasis en esto esta está contraindicada una tajada de piña media taza de espinaca un tomate rojo pequeño ideal y una cucharada de perejil todo esto lo licuamos en agua y le vamos a adicionar este queda como un cóctel a la mujer le queda es como un super cóctel más bien y a encantar además bueno nos dice María Cristina es muy bueno yo lo tomé bueno María Cristina me alegro que hayas probado el proxaquín es extraordinario yo también lo tomo todas las mañanas después del desayuno una copita de proxaquín es con la que arranco el día Sadri Linney nos pregunta después de un embarazo por cesárea más pomeroy que se recomienda para mejorar la debilidad y hemorragia gracias este es este me encanta Sadri este sí ya después del embarazo ya después del pomeroy este lo podemos hacer toda esta mezcla de piña espinaca tomate rojo pequeño y perejil con frutos rojos miren si nosotros este jugo lo potenciamos con los flavonoides de los frutos rojos que es combinación de arándano de ciruela de fresa de granada vamos a mejorar la condición de la gloria por eso está indicado en los calores de la menopausia en la sudoración en la resequedad vaginal infecciones urinarias crónicas este jugo me encanta para las damitas estos son los potenciadores del jugo los que aumentan la dinámica del jugo mujer plena que viene con simis y fuga viene con alfalfa tiene también estrategias para activar la síntesis interna de las hormonas femeninas viene en spray para colocar 8 puff en el jugo uropatik para las damitas que tienen problemas como resequedad vaginal infecciones urinarias infecciones genitales recurrentes 30 gotas de uropatik en este jugo le vamos a poner como lo vamos a tomar por la mañana una copa de proxaquil este es el que viene con arándano cereza ciruela fresa uva y granada este es el proxaquin cada copa de proxaquin tiene 5000 niveles orac value los médicos que nos están escuchando hoy los trabajadores de salud saben de lo que les estoy hablando la capacidad de absorber radicales libres 5000 niveles orac value ese es el proxaquin bueno nos dice la señora Fanny una noche existe algo para aumentar la proxaquin materna si Fanny me encanta para esto los frutos rojos precisamente este proxaquin que estamos hablando la damita embarazada puede consumir copa con el desayuno y como lo hemos dicho esta mezcla puede utilizarlo ya en el posparto Elizabeth nos pregunta doctora después de una histerectomía total pueden molestar los riñones bueno pues aquí entramos en que puede haber pasado en la cirugía hay que mirar como quedó la vejiga porque uno de los efectos después de esta cirugía puede ser más que riñones de vejiga hay que entrar a hacer estudios Elizabeth generalmente no queda nada con una buena cirugía no tiene por qué quedar nada deben quedar pues digamos efectos positivos pero después de la histerectomía lo que sí queda es que los ovarios se envejecen más rápido y puede la dama llegar a la menopausia mucho más rápido entonces por eso este nutriente mujer plena uropatíc y proxaquin para nutrición femenina María Silvia nos pregunta doctora tengo muchos pacientes jóvenes que no les da deseo sexual ¿qué les puedo sugerir? ahí está la mujer plena la mujer plena tiene precisamente la sanguinaria canadiensis que es una esencia floral para eso para disponer los genitales a una buena sexualidad y también a montear el deseo sexual yo diría que la mejor sinergia para esto eso es más es un esquema para la mujer que quiere aumentar la libido sería la mujer plena el quismioquín y el proxaquín extraería trilogía o esquema para ser nutrición femenina Sandra Arango nos dice la mujer plena con quismioquín para la mujer me encanta Sandra sí señor plena quismioquín y el proxaquín entra a ser como el alimento del ovario lo que come el ovario para mantener el equilibrio de estrógeno y progesterona me encanta me encanta esta sinergia entonces para nuestras damitas estos súper recursos no olviden los frutos rojos las damitas que hoy me están escuchando toda la uva la fresa la frambuesa todos los frutos rojos que quieran consumir y este jugo que pueden consumírselo todos los días en horas de la mañana de lunes a viernes durante cuatro semanas piña espinaca tomate rojo y perejil crespo picado me encanta esta súper fórmula para nutrir los ovarios que marcan la diferencia entre una mujer sana activa y feliz nos pregunta Alexander los frutos rojos en el proxaquín son alimentos enteros extraídos en frío son orgánicos orgánicos los canadienses Jaquín de Francia el proxaquín de Canadá el laboratorio que lo es Nutratum Science ellos son en el tema de los componentes estandarizados de frutos orgánicos lo que se utiliza en el proxaquín precisamente son los activos los taninos los polifenoles las catequinas las antocianinas estos son los elementos que se tienen en el proxaquín si nosotros queremos proporción una copa de más o menos uno a dos kilos de frutos rojos una copa estandarizados sus elementos Elizabeth nos pregunta doctora me hace una pregunta a una cliente a las maternas hidrofólico y herrero el proxaquín puede reemplazar el hierro yo en las maternas que tienen formulación no se la quito que lo siga tomando pero el proxaquín le aporta altas cantidades de hierro de ácido fólico de calcio todo lo que necesita las damitas espero mi querido Javier que haya quedado claro efectivamente son orgánicos doctor Carlos nos pregunta doctora las personas que sufren de ovarios poliquísticos tienden a sufrir acné severo que terapia tiene para el acné severo muy bien más adelante ah no el doctor pregunta perdón que jugo recomienda para combatir la pereza sexual de una mujer mayor de 50 bueno lo hemos hablado me encanta el esquema de mujer plena gracias a la sanguinaria canadienses el quismioquín que tiene el even imprim también le aporta ácido linolénico para mejorar la respuesta sexual porque aumenta la lubricación y el proxaquín que mantiene el equilibrio entre estrógeno progesterona me encanta esta trilogía doctor Carlos con mucho éxito la ha utilizado nos pregunta el doctor Luz Canabal doctora las personas que sufren de ovarios poliquísticos tienden a sufrir acné severo que terapia tienen para el acné entonces vamos a ver ahora piel pero para las damitas con ovario poliquístico mujer plena quismioquín para resolver el ovario poliquístico y más adelante vamos a ver el recutic estrategia para restaurar la piel desinflamar el quistes disminuir el taponamiento del folículo que es lo que perpetúa la patología del acné una mujer en menopausia y que tenga hipotiroidismo puede tomarlo y puede tomar el esquema el juguito que hemos dicho más el esquema mujer plena uropatic con el proxacin me encanta esta sinergia para las damitas miren aquí la sanguinaria canadienses que le decía es extraordinaria para la resequedad vaginal aumenta el apetito sexual que bien ah bueno dice Charon Gela le está escuchando la capacitación en familia muy bien espero que que a los niños les estés explicando los conceptos bueno ya me está preguntando aquí vía chat entonces espero que ella plantee bien su pregunta no se preocupe entonces alfalfa que es la misma medicina positiva simis y fuga la ignatia para la ansiedad del estrés y la sangria canadienses para la tema de la genitalidad todas las alteraciones que se presentan en la etapa de la menopausia hablemos entonces ahora de nuestros caballeros pero bueno voy a primero contestarle una pregunta a una de nuestras chicas muy juiciosa que es Charon Gela nos está preguntando una nena que tiene microcefalia de 10 meses bueno espero que esté en el manejo neurológico 10 meses podemos darle claro que sí podemos empezar a ayudar a esta nenita con el Nutri Cervoquine desde ya ya que estamos todavía muy muy a tiempo para poder trabajar en esta nenita le podemos dar una capsulita de Nutri Cervoquine diario por favor una capsulita y le podemos hacer el juguito activador ella ya se lo puede tomar a esa edad bueno como les decía vamos a hablar de nuestros caballeros bueno por acá me preguntan ay caramba mucha pregunta paciente mucha mucha pregunta entonces me están pasando muy rápido paciente con mucho flujo gástrico se le inflama su estómago y sufre de estreñimiento ¿cuál le quedaron endoscopio? ¿qué le puedo sugerir? bueno primero que se insistiendo con la endoscopio que haga un plan de ahorros porque debe siempre siempre el paciente con síntomas crónicos digestivos debe tener una endoscopia y así como a veces invertimos en una loción en una camisa en esto también hay que guardar unos 150 mil pesitos o 200 mil pesitos para endoscopia digestiva por ahora le podemos recomendar la sinergia del gastropatíc 4 PAF 3 veces al día cardomarín porque los varones tienen mucha susceptibilidad en el hígado una cápsula a las 2 de la tarde y el encidófilos María Zulema ese esquema se lo podemos recomendar doctora el Femine Suisse para la resequedad y relaciones dolorosas muy bueno extraordinario el Femine Suisse está pronto a llegar nuevamente esta super fórmula de el vulgare los lactobacilos y la calemia bueno muy bien con este esquema para la mujer extraordinario Ana María Calderón nos pregunta tener el cáncer de útero usándolo con estos por ser tan excelente como antioxidante buena María no puedo yo decir que un antioxidante puede detener el cáncer lo que puede hacer un antioxidante es prevenirlo si un paciente ya tiene diagnóstico de cáncer debe hacer todo su tratamiento oncológico todo todo o sea todo lo que le recomienden y complementario a la cirugía a la quimioterapia a lo que le proponen podemos utilizar el proxaquín extraordinario lo vamos a utilizar y nos va a ir muy bien pero nunca nunca quiero que esto lo tengan en cuenta todo consumidores asesores comerciales médicos nunca podemos decir que un antioxidante puede ser tratamiento exclusivo del paciente oncológico ten en cuenta eso es un extraordinario complemento y para mí en este momento el proxaquín se ha vuelto el mejor recurso el mejor recurso para complementar los tratamientos oncológicos me pregunta Giovanna Doc un paciente bariátrico con slingástrico hace 4 años y sufre de reflujo de ardor estomacal que puede tomar bueno estos pacientes hay que apoyarlos muchísimo Giovanna porque tú sabes que ellos quedan con problemas de mala absorción tienen deficiencia de factor intrínseco bueno tantos problemas entonces el gastropatíc extraordinario el cardomarín lo pueden utilizar porque el efecto positivo sobre ayuda también a mejorar motiliente intestinal y mayor absorción y por supuesto Giovanna los probióticos le ayuda bastantísimo me encanta el encidófilos en estos pacientes bueno como les he sentido también para nuestros varones hay una bebida enérgica y hoy han estado tan juiciosos pues bueno ya sabemos que uno de nuestros caballeros es alérgico a las fresas entonces ojo vamos a cambiar esas 5 fresas de este jugo por una taza completa de uva negra entonces los que no son alérgicos van a seguir a hacer la siguiente preparación en un vaso de agua grande van a licuar 5 fresas previamente lavadas 3 cucharadas de miel me encantan y es uno de los recursos activadores para el varón un tallo de apio en trozos recuerden que el apio es uno de los más importantes protectores tanto glandulares masculinos como también de la respuesta sexual el apio está dentro de las plantas que aumentan la dinámica sexual y nuevamente el jengibre los gingeroles aumentan la llegada de flujo sanguíneo hacia el aparato genital masculino y esto va a mejorar la respuesta sexual entonces 5 fresas 3 cucharadas de miel un tallo de apio en trozos completo con ramas y con tallo y una perdón solo perdón este es solo el tallo y una cucharadita de jengibre molido todo esto se licúa en un vaso grande de agua y le vamos a adicionar una copa de proxaquín y le vamos a adicionar 8 puffs del varón vital este varón vital es una super que tiene la apetito sexual la respuesta de erección es bien esa ayuda en el proceso de adaptación a la erección tiene el acnus castus que los estadounidenses lo conocen mejor como el chesterberry el chesterberry es la mejor estrategia para aumentar apetito sexual respuesta al placer y por supuesto respuesta el proxaquín que para el varón sería una extraordinaria estrategia para nutrir los riñones siendo los varones los que más les da cálculos para la glándula prostática para aumentar la síntesis de testosterona a nivel de las células de sertoli de lady en los testículos me encanta esta super sinergia varón vital en esencia floral y el proxaquín como alimento mezclado algo de las fresas el jengibre el apio y con este dulce extraordinario que es la miel esta es la fórmula para nuestros caballeros bueno nos pregunta Sandra Arango una paciente diabética con vómitos recurrentes consangrado adulta mayor y cáncer de páncreas bueno Sandra es un caso bastante complicado o sea el cáncer de páncreas es de los yo diría más complicado de todos darle soporte nutricional sería mi única opción yo diría podemos sugerir el proxaquín diluir el medio vaso de agua la copita de proxaquín podríamos a ese medio vasito de agua ponerle cuatro PAF de el gastropatíc también sería un necesario recurso pero sí de Sandra que es una paciente demasiado complicada demasiado complicada el cáncer de páncreas yo diría que sí es de los complejos en serio el cáncer de páncreas entonces le ayudamos con el proxaquín y el gastropatíc para mejorar calidad de vida de eso se trata también con este tipo de medicinas Giovanna nos dice Doc y si tenemos el jengibre en raíz entonces qué cantidad sería o se raya igual se raya igual Giovanna se raya igual y se hace el esquema de medirlo pues se hace el primer bien la medida con la cucharita igual ralladito nos pregunta María Zuleima un niño de tres años está hospitalizado varias veces sufre mucho de gripe el alerjón el protergonium y el homeococcinum sí que es extraordinaria este esquema para nuestros chiquitos muy muy buen esquema bueno nos pregunta Elizabeth doctora tengo un paciente que sus espermas no son tan potentes para la fertilidad ¿podemos recomendar esta sinergia? sí pero entonces cuando hay oligoespermia o bajo recuento espermático lo que hacemos es poner en sinergia también con el varón vital tabletas el varón vital tabletas tiene el pignogenol tiene el helio aspartato y la helio arginina que aumentan la perma extraordinaria me encanta también para esto varón vital tabletas y varón vital en espíritu Francis nos dice buenas noches los jugos se toman diario algunos sí en el caso este del varón lo pueden tomar diario de lunes a viernes durante dos meses este lo puede tomar lunes a viernes durante dos meses me encanta esta estrategia para nuestros caballeros y finalizamos ya esta charla con el tema de piel que para todos es de interés damas caballeros queremos estar pues siempre renovados o sea que pasen los años pero que no se nos note nos pregunta Mayerly doctora tengo una paciente con diabetes trasplante de riñón con infección renal ¿qué le puedo recomendar? bueno Mayerly la estrategia uropatíc y el crambiótico ya lo veíamos y obviamente el jugo terapia renal le va a ayudar bastante Javier nos dice he leído de algo llamado factor de transferencia que lo sacan de algunos componentes de la leche y el huevo esto ayuda a darle impulso al sistema inmunológico esto es así ¿sabe algo al respecto? sí este es el colostrum bovino biofilizado efectivamente del colostrum o sea de la leche de las primeras horas después del parto ya sea de la cabra o de la vaca sacan este aislado pero cuando te dicen leofilizado es que le sacan inmunoglobulina G lactoferrinas y somatomedinas Hacking de Francia lo tiene como inmuproterquín colostrum bovino este es un extraordinario potencializado esta inmunológica de la memoria inmunológica cuando uno le propone este complemento o este suplemento a los pacientes es como decirle vea vuelva a lactarse vuelva a tomarse la memoria inmunológica que en un principio se la debió pasar su mamita pero con todas las agresiones del medio pues la debilitó entonces este es un extraordinario recurso el colostrum bovino y monoglobulina G lactoferrina y somatomedinas ahora en piel jugo para la piel me encanta el jugo de hecho lo he recomendado me encanta también realizo procedimientos que se cumplen estos tratamientos en un vaso grande de agua vamos a licuar un pepino pequeño no grande un pepino pequeño sin cáscara ni semillas una zanahoria en trozos mediana medianita media taza de uvas negras estos tres el pepino la zanahoria y las uvas negras se licúan no se pierne después de licuado le vamos a adicionar una cucharada de avena en hojuelas recuerden que la avena en hojuelas tiene los avenacóxidos que son antiinflamatorios y reparadores celulares las uvas negras polifenoles antioxidantes que restauran el colágeno de la piel la zanahoria rica en beta carotenos el retinol A que son los más importantes antioxidantes para la piel y el pepino gracias a las vitaminas antioxidantes el complejo B y los aminoácidos en sinergia con los musílagos y la celulosa nos hacen un efecto en piel emoliente y antiprurinoso cuando la piel se va envejeciendo no solo se vuelve más sequita más reseca sino que pica se mancha el pepino está indicado para restaurar la piel para renovar la estructura cutánea ¿qué le vamos a hacer a este jugo? le vamos a poner 8 puffs que tiene caléndula avena seracífera y crotontiglum para regenerar la piel para desinflamarla y el paciente con este jugo que tiene uva que tiene zanahoria y avena en hojuelas más los 4 puffs jugo se me va a tomar una tableta de recutig este es el recutig que es el renovador cutáneo me encanta esta fórmula este es el que estaba indicado para el acné para psoriasis dermatitis envejecimiento prematuro este es el renovador de la piel es una super fórmula no la van a encontrar de esta manera en ninguna parte en Colombia es una fórmula como esta con los frutos del olivo que tiene los antioxidantes del olivo antioxidantes del arándano tiene la biotina para el cabello el silicio para el cabello y las uñas el zinc y el selenio para el acné para la inflamación cutánea la vitamina C y la heliornitina como oxidante y el ageno es una de las mejores fórmulas de restauración cutánea que está en el mercado lo pueden consumir a partir de que aparezca el acné pueden empezarlo por 12, 14 años pueden utilizarlo con muy éxito me encanta el recutig lo recomiendo una tableta en el desayuno una tableta con la cena obviamente acompañando el jugo puede ser todas las mañanas este jugo lo pueden tomar todos los días de lunes a domingo durante dos semanas bueno Javier nos pregunta el colostrum sirve para el cáncer como soporte no podemos decir Javier que es anticancerígeno sino como soporte para las terapias oncológicas cuando el paciente está aplicándose la quimioterapia o la está tomando oral o le están haciendo una terapia me encanta el inmuproterquín roxaquín con este propósito Rudy nos pregunta que el hacking de Francia se puede consumir para mejorar la visión el proxaquín todos los flavonoides luteína catequina mejoran el abastecimiento de oxígeno y nutrientes al nervio óptico la retina la mantiene con muy buen equilibrio y previene la degeneración macular ese es nutriente para la visión el proxaquín Sandra nos pregunta doctora y en esta piel desintoxaquín o solo hepatoquín para todos los problemas de piel Sandra uno siempre manda un esquema de desintoxicación o sea que para la piel el primer paso puede ser el jugo desintoxicante y después de hacer su desintoxicación puede hacer una renovación cutánea con este jugo de nutrición para la piel junto con el lecutíc y el recutíc María Suleyma dice un paciente con mucha rasquiña en su cuerpo pero le da más cuando hace frío y cuando se baña le puede sugerir el jugo precisamente y le hacemos una sinergia del jugo que gracias a los sílagos del pepino y con todos sus beneficios de los aminoácidos va a reducir la pepina en la piquiña y más por los carotenoides de la zanahoria extraordinario y le damos el lecutíc recuerda el lecutíc 8 PAF mezclados en el jugo y la tabletica de recutíc Ofir nos dice buenas noches bueno muy buenas noches para ti Ofir ya estamos terminando Sandra con mucho gusto gracias por la participación nos pregunta Ofir para deportistas de alto rendimiento que le puede ayudar bueno les cuento deportistas así sean de extremos juiciosos muy bien alimentados lo que más producen es radicales libres por eso la mejor estrategia para los deportistas es el le podemos dar la bebida energizante que recomendamos para el cerebro pero me encanta el Proxaquin y tenemos además complementario para los pacientes de alto rendimiento los ácidos grasos en alta concentración el SYW en grado farmacéutico me encanta para ellos o sea podríamos hacer Proxaquin una copa después del desayuno y el SYW que son los ácidos grasos poliinsaturados una cápsula en desayuno una perla con el desayuno una perla con la cena nos pregunta el Dr. Carlos un jugo vamos alistando la brita a Carlos Felipe como presentada ¿ya? ah bueno muy bien por acá me dan otro datico interno nos pregunta el Dr. Carlos un jugo recomendado para las hemorroides doctor yo diría que el mismo probiótico nos sirve a mi me encanta la sinergia probiótica en estos casos sea papaya piña la avena en hojuelas y el jengibre les va muy bien extraordinario sobre todo los avena coxios de la avena en hojuelas sí que les ayuda para la inflamación igual hay que tratar la parte vascular sugerimos complementario al jugo probiótico que tiene pues el encidófilus que tiene el gastropatíc adicionarle al paciente el veino jaquín desinflama los paquetes hemorroidales y le ayuda muchísimo muchísimo en los dolores que generan la inflamación de las hemorroides o como usted me lo pregunta las almorras nos dice adicionalmente también el alerjón es excelente sí señora extraordinario también para el tema cutáneo supongo que está respondiendo Rudy Yuderli nos dice muy buena esta capacitación muchas gracias es de mucha ayuda para mi crecimiento personal me encanta Yuderli gracias por tu participación ese es el propósito que empecemos en el otro como en nosotros mismos eso debe ser una filosofía de vida primero para ayudar al otro tengo que estar muy bien yo y también con mucha gana y disposición para ayudar a nuestro prójimo María Eugenia Borges nos pregunta doctor para muchas personas es muy difícil tomar el prójimo a las 10 horas porque hay que tener tomarlo refrigerado no está en un lugar fijo a qué hora puede tomarlo ah bueno muy bien entonces lo tome con el desayuno antes ah no que yo no desayuno bueno entonces me hago y tómeselo pero se lo puede tomar temprano en la mañana antes de salir siempre hay que mantenerlo refrigerado o sea que sí con el desayuno a primera hora de la mañana también Sadri nos dice gracias doc como siempre super sus aportes esperamos tenerla nuevamente muy amable Sadri ustedes por la participación yo también espero tenerla nuevamente por acá Caterine Reyes doctora Natali excelente no me canso de escucharla tan linda muy amable besos a esa nueva ese nuevo príncipe que te está acompañando esta princesa ya pues que ya está grandecita muchos muchos besitos y claro que nos vemos nuevamente en las capacitaciones Magali doctora buenas noches el recado para las alergias el recutic cuando son dermatitis alérgica el alergom recutic esos esquemas para los pacientes con dermatitis alérgica Javier nos pregunta las cápsulas blandas son veganas son de lecitina de soya la pueden tomar con toda tranquilidad lecitina de soya muy bien Luz nos dice ¿cuánto tiempo debemos tomar la terapia para la piel? por lo menos ocho semanas o sea serían dos meses de tratamiento ese es el esquema ideal para renovar y desinflamar la piel Sandra gracias a usted doctora me encantan los resultados que tenemos recomendar los productos lo más importante muy linda gracias Sandra por ese aporte esos son los resultados con nuestros clientes con los pacientes es lo que a nosotros más nos retroalimenta como laboratorio y a ustedes también como comerciales gracias por la capacitación muy útil bendiciones también para ti Laura Viviana un abrazo María Berta gracias Sandra por compartir los conocimientos también gracias a ustedes por sus aportes por toda la interacción esta noche esperen no se me vayan que vamos a hacer unas rifas María Berta buenas noches doctora ¿qué producto tiene para la osteoporosis? este Recutic es extraordinario para la osteoporosis María Berta tiene el silicio que es el principal fijador de minerales da fuerza y firmeza a los huesos que tienen las fracturas este me encanta también para los huesos José Luis gracias agradecimientos también gracias a ti por la participación Cristina con mucho gusto muchas gracias por la participación vamos a ver un video de dos mil minutos por favor no se me vayan a ir un video de dos minutos de cómo se están cuidando los famosos como la farándula también se está impregnando del concepto medicina integrativa Francis gracias por por la por la participación con todo gusto muy amables por sus bendiciones María Cristina lo mismo para ti Giovanna un abrazo te recuerdo mucho también mil bendiciones para ti para esa preciosa y bueno vamos quédense para las rifas entonces Gabriel gracias desde Ecuador y muchas gracias por acompañarnos me encanta Ecuador divino quito todo todo es delicioso la comida espectacular Patricia nos dice buenas noches para erradicar los hongos de las uñas es una estrategia extraordinaria para hacer erradicación de las uñas es un tratamiento pues que bueno poderlo ampliar lo ampliamos vía internet por un correo electrónico para enseñarte el manejo bueno Fir con mucho gusto Luz con todo el gusto Magali también con mucho gusto gracias a ustedes Yuderli una niña de dos años que amanece con las lagañitas ojos inflamados se puede manejar con alerjón si lo puede utilizar el alerjón ayuda a desinflamar la conjuntiva y mejorar también el drenaje del conducto lacrimal a ver con todo gusto es mucho con mucho gusto por usted también señorita por estar aquí con partimientos Rafael para el hipotiroidismo para el hipotiroidismo es la estrategia cuatro cuatro aspersiones antes de cada comida Javier muchísimas gracias por la interacción esto retroalimenta muchísimo tu participación también fue extraordinaria lo mismo Patricia gracias doctora muy fructífera esta capacitación también tu participación Hoover gracias por la credibilidad que tienes en nosotros muy amable María Cristina ya que los niños del jardín han presentado la misma muy bien entonces todo esto es nutrición ahora sí las preguntas las rifas a ver las rifas sí vamos a pasar las escritas las rifas sí cuál sería bueno vamos a empezar a responder cuál sería uno de los recursos póngame uno el primero que conteste el primero que conteste cuál sería el recurso para estimular las defensas del sistema respiratorio me colocan el nombre sí y por favor me colocan el nombre y me colocan en la ciudad por favor homeococcinum muy bien extraordinario María Berta Gómez de María Berta Bogotá ahí ya algún establecimiento comercial farmacia tienda naturista Bogotá bueno ya estamos esperando María Berta sí cuál María Berta Gómez tienda naturista muy bien María Berta entonces vamos ¿cómo es el nombre en Bogotá? a ver ¿cómo es el nombre de la tienda naturista? María Berta María Rubiola Gómez es muy bien entonces esta es la referencia ya para hacerte llegar el obsequio muy bien el obsequio que recibes es el Nutri Cervoquine Nutri Cervoquine se llama Productos Naturales Estefanía muy bien el obsequio es el Nutri Cervoquine ¿qué recurso utilizarían ustedes para el jugo probiótico? recuerden el jugo probiótico con avena que tiene papaya tiene piña ¿qué producto utilizarían ustedes para enriquecer fortalecer la estrategia probiótica? muy bien Gastropatí Alexander ahí estaba dentro de la llave del jugo probiótico Alexander tú estás en Cali ¿cierto? Javier ¿en qué ciudad estás? Javier en Cali muy bien ¿dónde te podemos contactar? Atra Naturista Javier en la Naturista Javier no ¿dónde podemos contactarte entonces un correo electrónico para nosotros poderte hacer llegar eso muy bien entonces vamos eso es un correo electrónico muy bien Javier Alexander Arboleda R E I B pequeña A J 49 arroba gmail punto com a través de este mail vamos a hacerte llegar el obsequio ¿qué obsequio es? un varón vital muy bien varón vital spray un varón vital en Javier Sebasti el obsequio de por contestar la pregunta por estar tan pilo abierto toda esta noche toda esta capacitación muy bien y la última pregunta ¿cuál sería el recurso para riñón? ¿cuál utilizarían ustedes para proteger el riñón? que además ojo con esto que esta pregunta es compuesta tiene probióticos de origen de mucosa vaginal muy bien esto lo contestó María del Pilar Wittenman Cranbiotic muy bien María del Pilar ¿dónde estás? ¿qué ciudad María del Pilar? son las manos más rápidas yo sé que todos están muy pilos todos contestaron pero María del Pilar en Cali ¿dónde podemos buscar un reo electrónico? tienes como referencia una tienda naturista una farmacia María del Pilar Wittenman María del Pilar ¿podemos contactar? un correo electrónico nos dice Joana que ella se la lleva ¿en serio se conocen María del Pilar? bueno aquí ya nos dio la dirección avenida tercera oeste número 10 raya 16 barrio Santa Rita muy bien María del Pilar entonces ahí te haremos llegar el obsequio Ana María también que descanse bueno aquí ya nos dio 893 3594 muy bien María del Pilar quedamos todos se ganó un kit de Sintoxa aquí ese es el obsequio para mí bueno quédenseme ahí por favor vamos a ver Laurita ¿cómo se alimentando los famosos? ¿qué están haciendo los famosos? por favor quédense allí son solo dos minuticos por favor no se me vayan este proxaquín me pareció buenísimo este que es el del colágeno empecé juiciosa uno en la mañana uno en la noche me los estoy tomando porque pues el colágeno se va perdiendo y la verdad me interesa estar bien estiradita el mayor tiempo posible una copita una copita aguardientera después del desayuno da energía hace que el metabolismo funcione bien todos los estoy probando y estoy muy contenta pues el de la ansiedad hoy me ha servido mucho porque hemos estado con muchos ensayos y estamos a un día de estrenar una de las obras de teatro el nutricer boquín es uno de mis favoritos porque todo lo que me ayude en este momento a sentirme bien cerebralmente lo agradezco muchas gracias espero que les haya gustado pues los famosos también están impregnados de este concepto medicina biológica les encanta la medicina alternativa y bueno Jaquín de Francia ahora les encantan los antioxidantes las esencias florales para el sistema nervioso o sea que Jaquín de Francia ya llegó hasta los famosos y bueno que sean una referencia a veces uno quiere escuchar de otros también que la cosa funciona entonces bueno ahí les dejo la inquietud pueden buscarlo en YouTube también para que ustedes lo puedan ver un poquito más claro que lo escuchen al tiempo porque sonó como un poquito pero bueno Yarime nos dice gracias doctora cada día sus aportes me ayudan a prestar un mejor servicio que bueno Yarime me alegra tú eres súper pila súper juiciosa un abrazo grande para el cafetero pero Cristina doctora qué pena no escuché no puede tomar el jugo sí puede tomar efectivamente la jugoterapia no hay ningún problema puede tomarlo los que no pueden tomar son las embarazadas las embarazadas solo pueden tomar el probiótico solo el probiótico María Berta Gómez con mucho gusto Luis Pineda muy amables a ustedes por la participación Cristian Camilo muchas gracias doctora por compartir el conocimiento Cristian también con todo gusto muy amable un fuerte abrazo para todos muchas gracias por la participación ustedes también son extraordinarios con su conocimiento y con interacción continua un abrazo para todos Dios los bendiga una feliz noche